Los que nos seguís por Twitter, por YouTube, por Google+, ya sabéis la etiqueta, handouts on, y por ahí comentarios, preguntas, lo que queráis. Os ruego que conservéis el canal abierto, el de mi perfil, Antonio Postigo, y lo utilicéis exclusivamente para preguntas. El motivo ya sabéis, así podemos contestar lo más directamente posible y etiquetar vuestra pregunta en el vídeo. Si lo utilizamos para comentarios, solo se genera confusión. Bueno, sin más historias, vamos a hablar de LinkedIn. Y para hablar de LinkedIn, pues, qué mejor que tener a Alfredo Vela. Hola, buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Espero que pasemos un rato agradable hablando de LinkedIn entre todos. Pues seguro que sí. Y seguro que de ti aprendemos un montón. Igual que también estoy convencido de que con Celia vamos a aprender un montón. Y quizás una cosa muy interesante de Celia, que a ella no le gusta llamarse experta, es la parte práctica. Ella ayuda a la gente a mejorar su perfil en LinkedIn. Buenas noches, Celia. Hola, buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti siempre por venir. Y por último, nuestro tercer invitado, Pedro de Vicente. Lo siento mucho, Pedro. Sé que hoy te hemos hecho un atraco muy especial. Te hemos casi obligado a dejar un evento a media. Y así que agradecimiento doble porque está en tu tiempo libre y además ha dejado otro evento para poder estar con nosotros. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Nada, no hay ningún problema. Encantado de estar con vosotros y agradeceros también la invitación. Pues, oye, así da gusto, ¿no? Bueno, pues vamos a estar una horita hablando de LinkedIn. A mí me gustaría un pequeño repaso rápido y una pregunta sencilla y con un cierto tono personal. Y si os parece, seguimos el orden alfabético ya que YouTube nos ha situado de esa manera y evitamos aquello de, yo primero, yo segundo o no, por favor, tú delante. Así que te ha tocado, Alfredo, eso por empezar con la... Pues no has quitado el sitio, normalmente estoy yo ahí. Porque es por nombre, no por apellido. Sí, va por nombre. La pregunta para los tres y brevemente es, ¿qué ha supuesto conocer LinkedIn y adentrarse en LinkedIn en vuestra vida personal y profesional? ¿Qué os ha aportado? Bueno, LinkedIn, yo llegué a LinkedIn ya hace unos cuantos años y para mí fue un descubrimiento. Yo siempre he sido un desastre con el tema de las tarjetas. Tarjeta que me daban, tarjeta que perdía, que la metían en un tarjetero, luego no la encontraba. Y para mí fue un descubrimiento el que en un solo sitio pudiera concentrar la lista de todos mis contactos, pudiera acceder a sus teléfonos, pudiera contactar con ellos y pudiera hablar sin tener que andar en los 17 tarjeteros con los que te acabas juntando, que al final ya no sabes si la tarjeta se ha cambiado de empresa. Me pareció una idea excepcional. Pues, la verdad que es muy práctico para eso. ¿Y en tu caso, Seiya? En mi caso, yo destacaría la posibilidad de hacer contactos con personas que están muy lejos, que no las tienes habitualmente en tu zona cercana, ¿no? Puedes estar hablando, debatiendo con alguien de Sevilla, con alguien de Bilbao. Yo soy de Barcelona, jefeita de Barcelona. Entonces, esa posibilidad de contacto así día a día y de aprendizaje mucho, eso es una herramienta que es interesante. En tu caso, entiendo que lo que más ha aportado es proximidad a gente que de otra manera no estaría quizás tan en tu círculo profesional, ¿no? Sí, sí. No me he equivocado al presentarte, totalmente práctica, ¿eh? Y, Pedro, ¿qué ha supuesto para ti LinkedIn en tu vida profesional? Hombre, pues, gracias al blog Exprimiendo LinkedIn y que cuando yo empecé a escribir no había nadie escribiendo sobre este asunto. De hecho, yo toda la formación que hice sobre LinkedIn un par de años antes, todo el libro que buscaba tenía que ser en inglés y a las webinars que asistía tenía que ser en inglés, pues, ahí me di cuenta que había un hueco, que había un nicho. Y, bueno, pues, lo aproveché con el blog y la verdad es que a partir de ahí desarrollé una marca personal bastante fuerte y muy generadora de negocio. Entonces, pues, para mí me ha cambiado absolutamente. Ha sido una reinvención en los últimos tres años, un poquito más de tres años, una reinvención profesional, no total, pero sí bastante... Ahora mismo estoy haciendo cosas que no había hecho durante los cuatro... Anterior al desarrollar el blog y al comenzar esa actividad profesional. O sea, para ti claramente ha habido un antes y un después de... Sí, mucha gente me pregunta, oye, pero es que yo no conozco a nadie que haya encontrado trabajo con LinkedIn, o no conozco a nadie que genere negocio con LinkedIn, y entonces, bueno, pues, en mi caso es que yo soy un ejemplo vivo de eso, ¿no?, de generación de negocio gracias a las redes y, en concreto, gracias a LinkedIn. De hecho, parte del trabajo que desarrollo es gestionar marcas en la plataforma y generar leads cualificados y negocio, porque al final estamos hablando de empresas, en este caso es el ámbito B2B o el ámbito B2C, siempre y cuando ese target directivo sea de interés, ¿no? Para las escuelas de negocio hablamos de B2C, pero LinkedIn, obviamente, ese es su mercado, ¿no?, el mercado profesional. Muchas revistas, por ejemplo, hoy que he estado con la Asociación de Revistas de la Información también, hablando con ellos, pues, muchas revistas, por ejemplo, emprendedores o revistas profesionales de recursos humanos, de inversión, de economía, pues, tienen ahí un usuario de nivel medio alto y alto donde, efectivamente, puedes fidelizarlo, vincularlo con la marca y generar leads y negocio. Oye, pues, te agradezco enormemente que hayas tocado el tema de las relaciones entre esas empresas, entre esas comercios, porque en días anteriores, desde que se anunció el debate, nos han ido enviando preguntas. Y esa ya entró hace ya un par de días, o sea, no había estado ni el debate y ya esa pregunta ya va pulverando por ahí. Así que nos la planteó Mamen, Mamen, creo que ya... La primera, ¿eh? No te quejarás. Hablando de preguntas, David... A ver, no leo muy bien. David Baruja, Framiñán, nos plantea una en el chat interno y la lanzo a cualquiera de vosotros que me apetezca contestarla. Bueno, es una pregunta doble. Dice, ¿cómo se debería vender el LinkedIn? ¿O no deberíamos vender el LinkedIn? ¿Ser o no ser? A ver, ¿quién se atreve? Bueno, pues, si queréis, contesto yo, que estoy quizá más relacionado con esa parte más comercial, ¿no? Las redes sociales también están hechas para vender y para promocionar productos y servicios. Pero, obviamente, la pregunta clave es, ¿cómo lo hago? Cuando tú conectas... Hay mucha gente que habla de enlaces fuertes con contactos relacionados con el sector que te interesa, vamos a suponer. Pero, realmente, en LinkedIn no existen contactos fuertes. El contacto hay que convertirlo. El enlace fuerte lo tienes tú que crear. Tienes que vincular. En principio, un nuevo contacto es un registro. No es poco más. Y venderle a un registro, a un contacto, cuando no se ha creado la relación profesional, es imposible. De manera que, antes de vender, tenemos que crear la relación profesional. Y tenemos que vincular al target directivo que nos interesa con la marca. A través de un contenido de calidad. Por eso, siempre, las estrategias de contenido son fundamentales. En LinkedIn y en cualquier otra red social o profesional. Porque si no compartes contenido, o mejor dicho, cuando compartes contenidos relacionados con la marca, con lo que hace la marca, con el know-how de la marca y con los beneficios que aporta su mercado, es cuando vamos a dar un contenido de utilidad a esas comunidades que vamos a dinamizarlas precisamente gracias a ese contenido. Solo las comunidades activas generan negocio o generan oportunidades. Y, por lo tanto, el contenido, además, demostrar todo ese know-how y esos beneficios que la empresa aporta a su mercado, nos permite dinamizar y entrar en contacto con un... en relación o ir construyendo la relación con ese target en el que estás interesado. Invitar, como nos pasa a muchos, que nos invitan a LinkedIn para inmediatamente después tratarte de vender algo, es fuente de borrar a ese tipo. Yo, por lo menos, lo hago. Yo no soy muy selectivo. Porque cuando generas contenido, pues lo que quieres es cuanto más gente mejor que vea y difunda el contenido. ¿Vale? Y con las marcas igual. Pero ya ves gente que te invita para venderte. Entonces, por ahí no paso. Hay que tener un poco de tacto, ¿no? Efectivamente. O sea, antes de ir a sexo hay que enamorarse, ¿no? Digámoslo así. Entonces, me parece que hay que construir. Yo nunca he servido para ligar. Eso de ligar nunca se me ha dado bien. Sino que hay que construir la relación y hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo. En una red profesional es fundamental demostrar primero el valor que aportas y el sentido que tiene estar en contacto contigo. A partir de ahí empezamos a hablar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro en todo lo que he dicho. Y es más, él es un ejemplo, digamos, un poco del tema de los contenidos. Los contenidos lo que van a generar es atracción hacia ti. Yo os puedo contar, digamos, casos que me están pasando ahora. Yo divulgo mucho contenido. Y muchas veces la gente llega a mis contenidos pues básicamente a través del blog. El blog TICS y formación que es el más grande que tengo. Y lo que estoy encontrando ahora es que la atracción que consigo con el blog me deriva en, digamos, leads directamente desde LinkedIn. De hecho, la última semana he tenido tres propuestas de acciones que me han venido directamente en LinkedIn, pero yo estoy seguro que no se han generado directamente ahí. O sea, es decir, que la gente me ha conocido por algún otro tipo de, pues por algún evento, por algún curso, por el blog y demás. Y el contacto lo han establecido a través de LinkedIn. Es decir, que LinkedIn también es un canal. Un canal de comunicación en el que gente que te tiene como contacto te puede plantear, digamos, ofertas de actuación o algún tipo de negocio o algún tipo de oferta. También es verdad que existe lo que dice Pedro de spammers de te quiero vender y eso no funciona. Eso lo que hace es justo lo contrario. te convierte en objetivo de que te borres directamente. ¿Qué he dicho? Celia, no sé si quieres pedir algo o... Estoy totalmente de acuerdo. ...o alguno de vosotros que... Yo me gustaría plante... Fíjate, a raíz de lo que habéis comentado los dos, tenía una para Celia que se la había planteado antes. Celia, ¿tú recomiendas algún... tomárselo como una regla entre X veces porque tú ayudas a la gente a de verdad usar de LinkedIn de una forma correcta? ¿Qué consejos, tres, cuatro consejos básicos le das a tus alumnos para que de verdad haga un uso razonable y productivo de la red? Bueno, yo como principalmente lo que le... para lo que les enseño es para buscar empleo, entonces les interesa mucho tener contactos, tener visibilidad porque si tú tienes un perfil muy bien hecho pero no tienes contactos, no va nadie a verlo, ¿no? Entonces, saber elegir muy bien qué grupos, en qué grupos te introduces, en qué coges, qué opinas en ellos, qué contactos vas haciendo, que es toda una estrategia que hay que pensar a priori y porque además va muy en función de la... de para qué quieras utilizar LinkedIn, ¿Cuál es tu propósito? Y también de tu perfil, ¿cuál es tu perfil? No es lo mismo para, no sé, un abogado por ejemplo que para un emprendedor que querrá hacer más negocios, etcétera, etcétera. O sea, un planteamiento previo de qué objetivo pretendes en función de eso en causar un tipo de publicación u otra, ¿no? Sí, pensar antes de empezar en LinkedIn hay que pensar qué estrategia quieres, ¿Qué quieres conseguir de LinkedIn? En función de ello eliges, eliges qué grupos, eliges qué personas te vas admitiendo, etcétera. ¿Cómo opinas? ¿Qué opinas? ¿En el muro? ¿Qué dejas ver? ¿Qué no dejas ver de tu perfil? ¿Qué pones en el extracto que es tan importante y en el titular? Incluso la foto que eliges. Sí, la foto es realmente importante, en mi opinión. Bueno, todo lo que sea humanizar el perfil es importante, ¿no? El adjetivo social es por algo, ¿no? Entonces, es personas hablando con personas y a todos nos gusta ponerle cara y ojos a la persona con la que estamos hablando. Entonces, si además no solamente nos conformamos con visitas sino que queremos que pasen cosas, que el usuario que ve nuestro perfil pase de la exploración a la acción, pues también yo creo que ese aspecto de humanizar el perfil vía fotografía, vía contar, por ejemplo, también no solamente ese aspecto profesional sino también con qué, aspectos no personales pero sí humanos, con qué disfrutas en tu trabajo, la importancia que los equipos han tenido, por ejemplo, en la consecución de tus objetivos, pues todo eso creo que es importante. No limitarte al aspecto profesional aunque LinkedIn sea una red profesional pero al final ¿con quién hacemos negocios o con quién contactamos si estamos más a gusto? Pues con aquellos que tenemos cierta sintonía y cierta química, aquellos que nos caen bien, pues también intentar caer bien a través de lo que escribes y de los textos y las presentaciones y vídeos que puedas colgar en tu perfil es importante. Pues ya que dices, Pedro, la importancia que tiene de cuidar la imagen que parece que no pero te encuentras perfiles que ni ponen imagen o ponen una imagen la verdad que para nada profesional o que no se distingue bien a la persona ya que le hemos puesto un poco de título de buenas y malas prácticas en LinkedIn vamos ahora un poco con porque no hacemos un barrido a las buenas prácticas en LinkedIn ¿qué se consideraría que es básico hacer? No ya de la etiqueta de comportamiento en LinkedIn sino que cosas serían muy buenas tener en LinkedIn. Hombre, yo siempre digo y esta tarde también he dado una charla en Inesti y lo primero que digo es que LinkedIn es una herramienta de marketing. ¿Por qué es una herramienta de marketing? Porque te permite situarte delante de grandes audiencias profesionales y demostrar a través del contenido que generas y compartes tus áreas de especialización. ¿Qué hace la mayoría de la gente? No comparte. No demuestra. Se mueve a un nivel puramente informativo. La gente se enfrenta al perfil como si fuera un currículum y realmente si no compartes y no tienes una estrategia de contenidos conviertes una herramienta de marketing muy potente en un mero currículum online. Los niveles de visibilidad si no compartes son bajísimos porque yo lo pregunto siempre en las clases que doy y en las charlas que imparto y bueno si no compartes ¿con qué frecuencia apareces delante de tu supuesto mercado empleador o mercado comprador o mercado inversor? Depende de los objetivos cuáles sean. Si no compartes estás a expensas de ser buscado y que aparezcas en la búsqueda y que aparezcas bien posicionado. Demasiadas condiciones. Realmente si quieres coger el toro por los cuernos como se dice habitualmente necesitas una estrategia de contenidos que ponga de manifiesto el know-how que tú puedes aportar a tu mercado y los beneficios que aportas a ese mercado. Ha dicho Celia algo importante que es que antes de empezar hay que pensar ante qué tipo de profesionales quiero ser visible. Esto es muy importante. Pero a partir de ahí decir bueno no me voy a mover a un mero nivel informativo como si fuera un currículo online donde informo de mi trayectoria profesional sino que lo que voy a hacer es demostrar lo que puedo aportar a mi mercado. A mí no me importa que me cuente prefiero que no me cuenten quién eres. Yo por ejemplo ahora que veo a Alfredo en la pantalla pues lo que quiero saber es qué puede hacer por mí en qué me puede ayudar y eso es lo fundamental ese es el enfoque que hay que darle al perfil. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo perdón estoy totalmente de acuerdo con Pedro y es más si fuera un currículum a la vista yo por ejemplo uno de los hitos para mí en los que LinkedIn me demostró digamos su fuerza fue cuando Infojobs lanzó el perfil público. En ese momento yo me he dado cuenta que LinkedIn digamos le había ganado el terreno a todos los portales de empleo. Aparte digamos de ser una excelente herramienta de marketing sobre todo además marketing personal porque yo todavía veo un problema de encaje entre los perfiles que funcionan son los personales en LinkedIn los perfiles de empresa o las páginas de empresa todavía yo creo que les queda bastante recorrido por tener. Por ejemplo un problema que veo es yo me voy a ir de mi empresa si llegamos a medias de la Unión Europea voy a estar 5 o 6 años en una empresa yo me voy a ir de la empresa y me voy a llevar mi perfil de LinkedIn. Entonces ahí por ejemplo una buena práctica para las empresas sería ver cómo afrontan ese problema. Es decir el trabajador se va a llevar su perfil de LinkedIn a la siguiente empresa y por lo tanto va a arrastrar todos sus contactos. Es decir ¿tendremos alguna herramienta algún ZRM que chupe los datos de las interacciones que realizan los trabajadores durante el periodo de permanencia en la empresa? Y ese tipo de cosas yo creo que todavía no hemos llegado a las empresas. Yo creo que LinkedIn lo utilizan mejor los trabajadores y directivos de las empresas y que las empresas no lo han incluido todavía en su trabajo cotidiano que les queda bastante recorrido. O sea que una buena práctica sería que las empresas se pusieran a ello con ganas. Bueno pues tenemos una pregunta en el chat en las preguntas y respuestas de Google Plus y nos pregunta Manny Jiménez nos dice yo trabajo en una empresa que se dedica al business tu viste y mañana justo vamos a hablar de estrategias en LinkedIn así es que espero que me ayudéis y dice ¿puede una página profesional de empresa tener un grupo o tiene que ser un perfil privado? Tiene que ser un perfil privado es decir los desarrollos posibles en LinkedIn es el perfil de usuario que con diferencia es el más potente tiene razón Alfredo cuando dice que el perfil de empresa es bastante flojito efectivamente el más potente y el que más interacción genera y eso es importante es el perfil de usuario luego el grupo corporativo que también puede ser importante una buena herramienta porque ahí se afianzan las relaciones y se genera confianza en tu expertise y por último el perfil de empresa pero todo la condición sine qua non para desarrollar un grupo o un perfil de empresa es tener un perfil de usuario desde el cual desarrollar lo demás sin perfil de usuario es imposible desarrollar un perfil de empresa de ahí decía yo la importancia que tienen los perfiles de empresa y la poca importancia que muchas empresas le dan digamos a la integración de los perfiles de empresa en la estrategia propia de la empresa en principio mientras no cambie esto que yo creo que lo irá haciendo poco a poco de hecho lo va haciendo poco a poco los perfiles de empresa son vitales y las empresas creo que no se están dando cuenta de ello pues nos llega otra pregunta también desde Google Plus que nos la formula Esther Ruiz y es a ver perdón no el sé ¿qué herramientas puedes utilizar una empresa en LinkedIn para conseguir más seguidores? Depende de qué perfil esté hablando si es el perfil de usuario pues obviamente localizarlos e invitarlos directamente si es el perfil de empresa hay que promocionar esa página porque desde el perfil de empresa no se puede invitar a nadie tiene seguidores es una especie de Twitter ¿vale? tiene seguidores desde el perfil de empresa se puede compartir contenidos entonces eso es una fuente de visibilidad de ese perfil y de gente que pueda seguirle el perfil de empresa puede ser LinkedIn ha creado un plugin que se llama Infollow hace ya mucho tiempo que puedes colocar en tu web o en tu blog de manera que cuando y con un call to action diciendo bueno sigue hazte seguidor de mi empresa en LinkedIn si quieres estar al tanto de las últimas novedades sobre X en cuanto presionan el plugin Infollow ya son seguidores de la compañía no lo llevan a LinkedIn no lo trasladan a la página de empresa de esa compañía para que se haga seguidor al presionar el plugin Infollow ya es seguidor de la compañía y luego una práctica que me parece interesante pero que hay que invertir es realizar publicidad la publicidad en LinkedIn no aparece en el site esto es una publicidad aparte que tratas directamente con ellos o con nosotros y que lo que hace es puedes tener un robapáginas puedes poner un robapáginas en los perfiles donde esté tu target o sea aquí en LinkedIn la ventaja es que puedes ultra segmentar muchísimo entonces tú puedes decir no me interesan abogados laboralistas de Madrid y del código postal X y X vale y entonces te van a salir solamente en esos perfiles entonces puedes tener esos robapáginas con el look and feel de LinkedIn es decir parece una recomendación que hace LinkedIn no que hace tu empresa donde se recomienda la página de empresa ahora L'Oreal está haciendo una bastante interesante por novedosa y original y bueno si podéis ver el anuncio de L'Oreal a mí me ha aparecido en mi perfil por eso lo he visto y es interesante tiene 3 o 4 pasos te dice el porqué te pregunta el porqué estás en LinkedIn te da elegir una serie de opciones y luego te da la opción de que compartas eso en redes o que te hagas seguidor de su empresa bueno es una manera de interactuar con la comunidad profesional que le interesa para captar seguidores es decir aquí yo creo que hay que combinar el medio y largo plazo con estrategias de contenido con el corto plazo que es publicidad son estrategias tan viejas como el mundo claro otra forma de conseguir contactos es utilizar el resto de los medios sociales y el de los medios tradicionales cuando tú tienes una tarjeta pon tu contacto en LinkedIn tú tienes un blog corporativo pues pon los contactos de las personas o de la empresa tú haces email marketing bueno pues vete promocionando los diferentes contactos que te vayan interesando en otras redes publica pues lo mismo es decir lo que tienes que hacer es sacar no solo de LinkedIn los contactos los contactos los puedes obtener por otros canales entonces utilizar el resto de los canales para conseguir más seguidores en LinkedIn tanto para la empresa como para los trabajadores de la empresa que se consideren adecuados bueno yo tengo una pregunta que está en el chat de Google Plus que es una pregunta de Ramón Gallagher viene a preguntaros vamos a ver de qué forma deberían las empresas interactuar con los perfiles con la digamos con la perdón se me traba la lengua se me lengua la traba que cómo deberían de interactuar con las personas sin que eso fuera demasiado agresivo fuera considerado parecido al spam bueno los perfiles de empresa entiendo estoy viendo la pregunta dice de qué forma sería correcto que las páginas de empresa interactúen con los usuarios sin molestarles vale vamos a ver molesta a un usuario cuando es una acción intrusiva es decir cuando el contenido se lo metes en el buzón de correo en el buzón de link vale los espacios sociales son espacios sociales son espacios de compartición el que quiere entra y el que no no entra vale o sea que ahí no es invasivo los perfiles de empresa tienen su área de compartición vale entonces tú tienes en el perfil de empresa tienes tu caja de actualización donde puedes compartir vídeos contenidos de cualquier tipo fotografías textos post artículos lo que tú quieras y eso va dentro de la opción empresas no recordará el nombre de la opción pero va dentro de la opción empresas hay una página donde aparecen las actualizaciones que se hacen desde el perfil de empresa y eso es otra cosa que tiene que mejorar LinkedIn porque las actualizaciones de perfil de usuario van a la página de inicio que es la primera que aparece cuando entras en tu perfil sin embargo las actualizaciones de empresa tienes que ir a la opción empresas o sea tienes que recorrer como dos o tres pasos hasta llegar a ellas entonces son mucho menos visibles pero insisto en que el perfil de empresa tiene su caja de actualización y el lugar donde van esas actualizaciones son zonas sociales donde el que quiere entra y el que no no es nada invasivo entonces esa es la manera de hacerlo pues he dejado callos a todos chicos nos has dejado casi casi porque estamos ahí van llegando por diferentes canales nada más lejos de mi intención que sentar que a te verá no no están llegando de diferentes canales y bueno igual que antes decía haciendo alusión al título de buenas prácticas en LinkedIn aunque ya se han tocado algunas de las que son malas pero las malas malísimas que es lo peor que se puede considerar en LinkedIn aparte del Spanish que hemos dicho el pretender vender así en líneas generales cada uno de vosotros que visión tenéis de lo que de verdad la gente que se evite el hacerlo porque o sea da mala impresión no les va a ayudar en nada ¿cuáles serían los puntos clave y críticos? Yo creo que hay una serie de cosas así muy básicas como pueden ser primero cuidar el perfil es decir tú lo que no puedes tener en el perfil son cosas irrelevantes o que no tengan nada que ver con lo que vendes entre comillas tener las fotos y todas esas cosas si tienes buenos vídeos de cosas interesantes ponlos si tienes buenos slideshairs ponlos etcétera y luego una de las cosas que hay que cuidar mucho son como decía antes Pedro las actualizaciones si tú no utilizas tu perfil para publicar contenido de relevancia digamos en lo que buscas la gente no te va a ver si tú no modificas si cada vez que haces un proyecto ejecutas un proyecto no lo añades a tus expertise no lo haces si no interactúas de vez en cuando con otros usuarios o recomiendas publicaciones de otros usuarios lo mismo si conoces a una persona y sabes que sabe hacer determinadas cosas los skills nuevos que ha sacado las validaciones digamos de conocimiento que ha sacado nuevas Linkedin y no eres capaz de ponerle que esa persona sabe hacer ese tipo de cosas evidentemente no puedes esperar que los demás hagan lo mismo no te van a ver en primer lugar y en segundo lugar bueno esto es un juego social entonces social significa entre todos no es únicamente unidireccional yo espero a que los demás vengan a mi con cosas buenas y yo nunca voy a ir a los demás con cosas buenas perdón otra mala práctica aunque de esto Celia seguramente puede hablar más que yo es el tema de completar el perfil al 100% o sea que menos que si abres una si tienes un perfil social que menos que cuidarlo como dice Alfredo pero una de las uno de las de los aspectos de ese tener cuidado del perfil es completarlo y mantenerlo actualizado como acaba de decir Alfredo pero hay muchos perfiles sin extracto como ha dicho Celia es una parte muy importante quizá para todos los que buscan empleo es la parte más importante porque es el resumen de la carrera debería estar enfocado a logros más que funciones y responsabilidades o a literatura y luego gran parte de esa experiencia que acumulada pues hombre conforme se vaya alejando de lo que hoy haces pues quizá sea bueno meter menos contenido pero estaría bien de cara sobre todo a los que buscan empleo porque no haya ningún gap en cuanto a fechas en ese sentido quizá si se parezca algo al currículum pero fundamentalmente tenerlo completado y poner el foco fundamentalmente en lo que hoy puedo aportar insisto yo hace 25 años trabajaba en el sector editorial pero es que hace 25 años ni yo lo quiero contar ni tú lo quieres escuchar seguramente entonces hoy que hago hoy que puedo aportar a mi mercado hoy que beneficios y ahí hay que centrar el miollo de la cuestión correcto insisto en que LinkedIn no es un currículum es una herramienta de marketing estoy de acuerdo con Pedro LinkedIn debería ser un currículum vivo ¿vale? irlo cambiando día a día irlo actualizando como decía también Alfredo antes yo una de las prácticas que no aconsejo es pedir directamente empleo eso por muy necesitado que puedas estar no está bien recogido no está bien listo pedir directamente empleo no lo aconsejo otra cosa que es curiosa es utilizar lo de validar los skills como si fuese en Twitter ¿no? como si fuera un me gusta para que luego te los valiven esa práctica también es así como un poco ortodoxa ¿qué más? resaltar seguir o sea pedir contactos por pedir para llegar pronto a los 500 ¿no? eso no sé quizás tampoco sea interesante si es interesante tener una buena red de contactos estoy de acuerdo con una vez que leía Pedro lo de la pirámide y que LinkedIn nos mentía que teníamos ¿vale? que solo aceptar los que conocíamos no hay que tener una buena red pero no pedir por pedir es mejor ir eligiendo qué personas te pueden dar aportar sus conocimientos te pueden enriquecer ¿de acuerdo? qué personas también tienen bastantes personas ellas que entonces te pueden abrir a otro nivel no sé hay que estudiarlo un poco no aceptar porque sí o buscar contactos porque sí luego lo de abrir grupos también se ha puesto muy de moda hay grupos para dar, vender y regalar luego al cabo de cuatro días no puedes mantenerlos y ahí quedan ponte las gañas por el medio en lo de invitar por invitar yo leí en el blog de Pedro que hay un límite de tres mil invitaciones que puedes enviar ¿es así? ¿se mantiene? se mantiene porque además alguien me ha preguntado en el blog y luego también directamente al buzón de correo que creía o que había leído que ese límite ya no existía yo lo he leído varias veces también vale pues yo esta mañana no, ayer mañana le mandé un mensaje a Linkedin a través del centro de ayuda no es que tenga relaciones especiales todo lo contrario yo les meto mucha caña a través del centro de ayuda y me contestaron inmediatamente un par de horas después diciendo que sí que el límite continuaba que era una manera de evitar el spam y de evitar prácticas más comerciales y que no quieren que se generalicen y que existían y seguían manteniendo el límite de las 3.000 ¿vale? otra razón más para no ser pasivos otra razón más para compartir contenidos propios y ajenos porque es la manera de ser más visible de recibir más tráfico y de que te inviten importante ser invitado y es una muestra de tu relevancia o sea, aquí no se trata solo de ser visible ser visible es relativamente sencillo incluso compartiendo contenidos ajenos puedo ser muy visible voy a multiplicar por 10 el tráfico de mi perfil seguro con contenidos ajenos relacionados con mi expertise pero lo importante es ser relevante para tu comunidad profesional y eso es lo que genera oportunidades eso es lo que genera oportunidades o de negocio o de empleo o de cualquier otro tipo ser relevante y para eso necesitas perdona y termino para eso necesitas generar contenido original propio expresar ideas y opiniones propias tenemos los perfiles que son los llamados perfiles Leon que creo que los que sobre todo tú Pedro los conocerás que son los LinkedIn Online Networker que se dedican a recoger Open eso LinkedIn Open Networkers se dedican a recoger perfiles a recoger cuanto más contactos mejor y además se van a olvidar del número de contactos aunque no los utilicen para nada entonces ese tipo de perfiles bueno yo no me atrevería a decir tanto yo creo que es una buena estrategia por ejemplo yo no soy nada selectivo yo acepto a todo el mundo porque tengo una estrategia de generación de contenido y para mí cada nueva persona que me invita y además me dice que me invita por el blog primero está interesado en lo que yo hago en mi trabajo y segundo me va a ayudar a difundirlo correcto un Open Networker suelen ser por ejemplo los profesionales que más contactos tienen a nivel mundial son siempre Headhunters profesionales del mundo del reclutamiento ¿por qué? porque ellos utilizan LinkedIn como herramienta de captación de talento cuanto más grande sea esa pirámide de relación de primer, segundo y tercer nivel pues obviamente más fácil van a encontrar el talento que buscan en cualquier lugar del mundo entonces a mí me parece yo formo parte de una red de Open Networkers y recibo unas 5.000 invitaciones al año de todo el mundo Estados Unidos Inglaterra Canadá India sobre todo esos cuatro países claro yo busco y lo que busque en cualquier país del mundo lo encuentro lo encuentro entonces esto no hay que cerrarle las puertas al Open Networker depende de la estrategia que tengas ¿vale? depende de la estrategia por ejemplo para marcas no hago eso no meto un perfil de usuario de un directivo en una red de Open Networker aunque podría siempre y cuando solamente iba a aceptar recibes 5.000 invitaciones al año ten en cuenta lo que se ha dicho antes que hay un límite de 3.000 por lo tanto tenemos que invertir concienzudamente esas 3.000 pero el que invita no molesta o sea a mí me invitas y me parece fantástico no me consumes ninguna invitación yo puedo decidir a quién acepto y a quién no por ejemplo en ese grupo de Open Networkers muchos de los que invitan son headhunters estadounidenses el profesional directivo que tenga una proyección internacional le interesa estar ahí porque va a aparecer en las búsquedas de esas personas entonces bueno yo creo que dependiendo de los objetivos y las estrategias aquí hay mucho tomate que cortar yo siempre he sido de la opinión de que no hay contacto malo es decir un poco en la línea de lo que comentaba yo tampoco soy especialmente selectivo con los contactos como mucho algún contacto que tengo le quito pues por molesto como se ha comentado ya varias veces pero yo nunca cuando analizas un contacto no sabes ese contacto dónde te va a llevar yo tengo algunas experiencias de contactos que si vienes recuerdo una no voy a decir el nombre pero vamos recuerdo una y digamos con el que he tenido trato profesional y hemos hecho cosas que si ves su nick era en twitter pero si ves su nick te echas para atrás y como con ese nick voy a hacer yo trato bueno y luego al final claro ese era un nick de batalla pues de un deporte que le gustaba y demás y luego bueno pues su nick profesional evidentemente pero claro yo he llegado al contacto a través de un contacto que aparentemente no sería un contacto de interés y sin embargo luego eso me ha generado trabajo de interés con lo cual decir que un contacto es bueno o malo a priori es lanzarse a la piscina sin saber si la piscina tiene agua o no correcto claro aquí hay que tener en cuenta que un profesional tiene valor por sí mismo pero también por la red que integra con la tuya claro entonces imagínate bueno invito a todos los que me están oyendo a que me inviten pero yo tengo 7000 contactos de primer nivel entonces si alguien me invita y acepto mis 7000 contactos entran a su segundo nivel y mis 4 millones y mis 4 millones de segundo entran a su tercero con una sola invitación eso es un superconector claro es interesante que me inviten a mí porque aquí oye amplio mi red ¿vale? pero también es interesante que todos los profesionales busquen a los superconectores en su sector en el sector donde quieren ser visibles y desarrollar relaciones no se trata de ser visible por ser visible quiero ganar exposición para desarrollar relaciones y oportunidades ¿vale? eso es otra mala práctica pensar que LinkedIn es un fin LinkedIn es un medio para conseguir otras cosas entonces hay un momento en que hay que cerrar el ordenador y empezar a gestionar contactos offline de hecho a la gente que busca empleo y quizás Celia pueda profundizar en eso yo siempre les aconsejo que hay que definir a empresas objetivo ver como la red de uno en LinkedIn lo introduce en esa compañía e intentar construir un networking offline iba a decir real perdonad offline dentro de esa compañía ¿vale? porque el 80% de las ofertas de empleo por ejemplo no se publican se mueven por el boca a boca ¿cómo puedo acceder a ellas? construyendo un networking en mis empresas objetivo un networking offline insisto entonces LinkedIn es un medio no es un fin en sí mismo el que se plantee llegar a más de 500 contactos como objetivo no le va a servir para nada ¿vale? hay que saber poner objetivos fuera por ejemplo sería un buen objetivo entrevistarme cada semana con dos profesionales dentro de empresas objetivo que no conozco y que están dentro de las áreas funcionales en las que yo puedo aportar valor eso sería un buen objetivo pero para eso hay que utilizar el ordenador utilizar LinkedIn para ver cómo llego hasta él después hay que cerrarlo y empezar a gestionar contactos telefónicamente etcétera Pedro si me permites y pido disculpas a mis compañeros que quieren lanzar otras preguntas pero estaba unida una de José Carlos Pérez que pregunta ¿cuál es vuestra opinión de la limitación que ha establecido LinkedIn de no poder solicitar un contacto más que una persona que conoces? ¿no choca un poco con ese objetivo de buscar a los líderes de tu sector? Bueno mi consejo y tengo algún post escrito sobre ello y ha hecho referencia a Celia digo ¿por qué nos engaña LinkedIn? es así el título del post y hace referencia a eso yo no quiero invitar solo a gente que conozco yo precisamente quiero invitar a gente que no me conoce y mostrarle lo que puedo hacer por ellos eso es lo importante no invites solo a gente que conoces haz que la gente que te invita conozca lo que puedes hacer por ellos entonces yo voy sobre todo fíjate gestionamos un proyecto internacional para una empresa aquí española que quieres ganar visibilidad en Estados Unidos algún país de Asia Reino Unido Israel y lo que estamos haciendo es generar contenido en inglés invitar al target profesional que le interese en esos países no conocemos a nadie obviamente es que en LinkedIn LinkedIn no tendría sentido si no te permitiera contactar con personas que conoces porque si no con las que conoces con la agenda del teléfono la agenda de mano te vale efectivamente por eso es un consejo que yo en todas las charlas y conferencias que impacto siempre digo no hagáis caso de ese consejo a no ser que seas pasivo en cuanto a la generación de contenidos y te limitas a utilizar LinkedIn como un mapa profesional voy a ver en la empresa tal a qué contacto tengo y cómo puedo llegar hasta él porque entonces ahí sí que el contacto de primer nivel es el que te abre la puerta del segundo en el mundo del networking la fortaleza procede del segundo nivel de relación no de los contactos directos pensar que si tenemos 100 contactos en LinkedIn y cada uno de esos 100 tiene 100 a su vez pues tenemos en el segundo nivel 10.000 directivos 10.000 directivos con todos ellos tenemos un contacto común un contacto compartido que me puede abrir la puerta entonces a no ser que que seas muy pasivo y solamente lo utilices de esa manera el consejo de invita solo a gente que conozcas no tiene sentido LinkedIn va sobre construir nuevas relaciones para generar nuevas oportunidades pues Eduardo Plan nos hacía una pregunta por Google Plus que dice a ver estar en 50 grupos en LinkedIn y no participar arreglar una estrategia perjudica la comunicación Bueno alguien yo estoy hablando demasiado me temo Creo que creo que ¿qué consejo le das tú sobre esto a tus alumnos? Yo no sé si lo hago bien pero yo soy de los que hay que tener muchos grupos elegidos con con una estrategia previa ¿vale? pero tener muchos grupos ¿por qué? porque te abre a que a que los que están en esos grupos ya son de de segundo nivel me parece ¿no? No bueno son son más cercanos forman parte de tu red son más accesibles de tu red correcto entonces eso es a priori interesante pero además es que no te obliga a tener que estar activo en ellos activo activo calculo que puedes manejar bien pues igual cinco o seis grupos que sean de los que realmente te interesa donde vas vas a escuchar los debates que se van abriendo donde tú vas aportando también pero tener muchos grupos yo lo yo lo recomiendo Yo ahí me siento un poco de Celia es decir yo al principio sí me metí en muchos un poco sobre todo por ver de qué iban además es una excelente manera de hacer contactos es decir si tú estás hablando estás charlando estás debatiendo con gente de tus mismas inquietudes necesidades y demás bueno pues el roce hace el cariño y al final acabas haciendo contactos nuevos que no tenías de otra manera pero yo por ejemplo yo lo que voy haciendo es ahora abandonando grupos grupos que no me dan nada de interés cuyo contenido es irrelevante o grupos que se han pervertido es decir hay muchos grupos que empezaron muy interesantes con debates muy interesantes pero luego se han convertido en un poco en un escaparate o de algunas de las personas que forman parte o de la marca que los ha creado porque hay muchas marcas que crean grupos un poco por sensibilizarnos de sus maravillas y yo voy perdiendo un poco el digamos el respeto al tema de los grupos me gustan si realmente tienen debates interesantes y si me permiten hacer relaciones de interés si no yo poco a poco los voy abandonando es decir no me aportan nada si yo lo que lo que lo que he ido viendo también en los grupos de linkedin yo llevo tres de tres a cuatro años en linkedin es que los grupos antes eran más interactivos y ahora se han convertido más como dice Silvia Palomino en una pregunta en escaparates de post y se ha olvidado mucho más el debate claro la interacción que había hace tres años e incluso dos años en los grupos de linkedin que la gente lanzaba un post aunque no fuera suyo y se debatía muchísimo en un grupo de linkedin y se aprendía muchísimo de ese debate yo creo que eso se ha perdido bastante y Silvia Palomino también nos dice eso que ahora se convierte mucho más en un sitio donde exponer post a veces post propios y nos olvidamos del debate que se puede generar de hecho por ejemplo yo he migrado parte de mi actividad en grupos aunque estemos hablando de linkedin a los grupos de facebook para mi facebook ha mejorado muchísimo sus grupos y permite una interacción digamos mucho más visual mucho más más cercana y grupos profesionales que se crean por ahí en linkedin en facebook grupos secretos y demás a mi me parece que tienen unas cualidades que linkedin se ha dejado un poco ganar el terreno en ese sentido yo digo yo sí estoy de acuerdo con todos vosotros que linkedin ha perdido un poco la frescura que tenía con los grupos a mi me aparecieron siempre una excelente herramienta de aprendizaje informal y eso se ha ido pervirtiendo de hecho ya digo yo voy abandonando muchos de ellos y lo que voy haciendo es sustituirles por desgracia para linkedin por grupos de facebook la verdad es que ser activo en 50 grupos o tienes todo el tiempo del mundo es imposible yo creo que hay que seleccionar como alguien lo ha dicho ahora hay grupos lo ha dicho Celia me parece la gente abre grupos y las empresas abren grupos que luego abandonan y realmente sobre un target concreto o un sector concreto puedes encontrar cientos y cientos de grupos pero realmente que funcionen puede haber 10 15 a lo sumo y ya creo que estoy siendo optimista y bien gestionados por ejemplo en este proyecto internacional que es sobre banca de inversión no hay ni un solo grupo bien gestionado o sea bien gestionado quiero decir que hay mucho más comentario que debates lo normal es que la línea naranja de debates supere que creces a la línea azul no sé si habéis entrado en las estadísticas del grupo pero es una buena referencia ahora incluso antes de hacerte miembro de un grupo puedes ver las estadísticas de ese grupo y hay un apartado que es actividad en ese grupo si los debates superan con diferencia los comentarios pues obviamente ese grupo no está bien gestionado porque no está generando los debates no están generando conversación diálogo e interacción entonces cuando ves un grupo que a lo mejor tiene 600 comentarios en una semana y por 100 debates eso es un grupo muy bien gestionado pero eso es la excepción hay sectores que no hay ni un solo grupo pero también lo puedes ver como una oportunidad crear un grupo y gestionarlo adecuadamente es verdad lo que habéis dicho que mucha gente va a autopromoción comparte su contenido y no hace nada más eso es no mostrar interés por la comunidad y eso se hace evidente enseguida entonces yo incluso aconsejo a las marcas empezar no compartiendo contenido sino participando en debates en los debates que ya están en el grupo y a lo mejor cuando ya llevamos un mes o mes y medio entonces empezamos a compartir algo pero hay que empezar con mucho o sea demostrando interés por la comunidad yo que tengo un grupo propio y la verdad es que funciona bastante bien me encuentro muchísimo spam o sea yo en un grupo sobre linkedin me encuentro temas de nutrición gente que va a vender su libro pero todo eso obviamente la gente lo pone directamente lo pone directamente pero pasa todo revisión en mi caso lo tengo configurado para revisar todo lo que se publica y claro no le doy paso a todo eso o sea que tiene que ver si engordan o no las verduras para sabes con un grupo de linkedin o sea hay que llevar un poquito de cuidado y tener en cuenta que estás tratando con personas entonces esto del spam eso realmente en grupos es spam entonces eso es una manera que daña a la marca y daña al profesional que lo hace ya que estamos tratando tanto lo bueno como lo malo que estáis viendo en las redes al hilo de eso nos está lanzando una pregunta Begoña Requeta en google plus que es que os la lanza a vosotros como profesionales del sector y conocedores de linkedin pues le gustaría saber que cada uno de vosotros dijera que mejoraría o que aportaría la red eso para mejorarla yo tengo muchas quejas las estadísticas son penosas o sea el controlar la actividad que desarrollamos es lamentable esto es es una herramienta de marketing a pedales como yo digo porque todo lo que haces lo tienes que pasar a un excel todo entonces pierdes una hora para ser activo y otra hora para registrar todo lo que haces es un infierno manejar marcas y proyectos en linkedin es un infierno porque va todo a pedales entonces bueno pues desgraciadamente ahí hay mucho mucho trabajo por hacer esa es mi aportación a este tema si yo mejoraría las perdón Celia Celia habla no que a mi me está fallando mucho no se si os pasa a vosotros cuando por ejemplo pones un no se un debate intentas luego modificarlo que te va cerrando los segundos el tiempo que tienes para modificarlo se me queda cerrado con una pestañita chiquitina chiquitina muy delgada no hay manera de modificar ¿nos pasa? no a mi no no pues eres en mi ordenador o música lo tengo instalado aquí no lo sé puede ser lo que modificaría lo que modificaría en en linkedin serían también muchas cosas como dice pedro primero yo las bueno ahora están empezando a hacer páginas de universidades y demás que bueno puede estar la idea bien para buscar talento joven y demás pero las páginas de empresa yo lo que tienen ahora no lo llamaría ni tan siquiera páginas de de empresa no permiten ningún tipo de interacción luego con lo que comentaba yo antes del tema de los perfiles personales frente a los de la empresa cuando el trabajador se te va pues claro ahí hay un pequeño problema es decir ¿cómo cojo todos los datos que tengo? linkedin debiera atrevernos alguna opción de exportación alguna opción para gestionar los datos las interacciones mejorar mucho las estadísticas los grupos yo cambiaría un poco la filosofía de los grupos pues ya hemos dicho muchas de las cosas que no nos gustan de los grupos pero yo no permitiría abrir tanto grupo repetido tanto grupo con tantas mil cosas que son al final 18 mil parecidos y empiezas a buscar te aburres y los acabas dejando digamos desincentiva a la gente a meterse y aprovechando que linkedin compró slideshare hace un poco más de un año creo yo integraría mucho mejor slideshare que linkedin yo puedo decir que yo descubrí slideshare hace año y medio pero no como usuario que ya lo utilizaba desde hace mucho tiempo sobre todo porque la gente que nos dedicamos a temas de formación comunicación y demás usamos mucho para buscar contenidos si no un día me llegaron las estadísticas de slideshare hace año y medio hoy descubrí que en mi perfil en slideshare llevaba 600 mil visitas 600 mil visitas que había despreciado y mal manejado porque nunca había mirado a ver qué tráfico generaba es decir integrar un poquito mejor las dos plataformas permitir hacer no sé presentaciones entre varios usuarios trabajo en equipo cosas de ese tipo que en principio no veo no veo bueno yo tengo por aquí una pregunta de Esther Ruiz que nos pregunta y leo literalmente a ver si me voy a quedar en blanco como la otra vez cuando actuamos como community manager y creamos perfiles de empresa evidentemente no creamos un perfil personal detrás del perfil de la empresa ¿es esta la forma correcta de actuar para crear estos perfiles de empresa? Bueno no entiendo muy bien la pregunta pero como he dicho antes el perfil de empresa tiene que ser creado por un usuario desde un perfil de usuario es más para crear un perfil de empresa se tiene que haber configurado en el perfil de usuario una cuenta de correo con el dominio de la compañía si no no te lo permite también el perfil de usuario tiene que cumplir unos requisitos no puede tener menos de 70 o 75 contactos no deja crear un perfil de empresa a un perfil de usuario que tenga menos de 75 contactos y algún otro requisito hay pero eso lo podéis ver en el centro de ayuda ahí tenéis el frequent asking question y podéis poner requisitos para crear perfil de empresa y os salen todos los requisitos yo ahora de memoria no lo recuerdo pero como he dicho antes es imprescindible el perfil de empresa solo se puede crear desde un perfil de usuario no sé si responde a la pregunta no sé realmente yo leyéndola no sé si interpretarla o lo mismo estoy equivocando pero yo creo que vamos a orientar hacia algo que hemos visto corrientemente en otras redes como facebook yo si lo he visto en linkedin que son perfiles de personas que se hacen pasar por empresa o empresas que se hacen pasar por personas no hablando del caso de profesional puede ser puede ser puede ser que vaya por ahí me parece un error crear un perfil de empresa en un perfil de usuario primero porque el perfil de usuario es muy potente y las personas generamos más interacción que los logos de compañía entonces la plataforma por excelencia yo gestiono varios proyectos como he dicho y en todos los casos donde más interacción generamos es en el perfil de usuario y entonces como digo la gente quiere hablar y ser respondido y crear comentarios y preguntas y todo lo que tú quieras con personas de carne y hueso si en el perfil de usuario hay un logo de compañía realmente no sabes quién hay detrás ni quién te está contestando es como un ente que flota en el limbo me parece un error de entrada el crear un perfil de empresa en un perfil de usuario incluso Oscar Carrion que conocéis todos de CEMOA de la Universidad de Alicante directamente recuerdo que leí un tweet diciendo o un comentario suyo no recuerdo dónde que no aceptaba invitaciones en Linkedin de perfiles de empresa que hubieran sido hechos en el perfil de usuario esto son redes sociales el argentino social siempre lo digo es por algo es personas con personas esa es una máxima de Oscar muy bien pues nos llega otra pregunta desde Google Plus que la hace en este caso Roberto Pérez Marijuana al cual saludamos que ya lo tuvimos aquí de invitado el día de neuromarketing y nada nos lanza la pregunta de las redes sociales evolucionan y a medida que se convierten en mainstream el ruido oculta el valor que queda oculto bajo tanta chatarra informativa y autobombo esto hace que los que aportan valor verdadero emigren ¿a dónde se marchan los usuarios de Linkedin? ¿dónde creéis que se van? Yo en mi caso ya dije que por ejemplo en el tema de los grupos yo he emigrado a Facebook es decir en los grupos yo me he ido a Facebook por eso porque me aportan mucho más valor a lo mejor dentro de un año se pervierten igual como se han pervertido muchos de los de Linkedin pero en la actualidad yo me encuentro mucho más cómodo y les encuentro digamos mucho más manejables y mucho mejor desde el punto de vista profesional no sé Yo en cualquier caso sí perdona Celia habla yo me encuentro bastante calidad en las comunidades de Google Plus sí yo también pienso que las comunidades de Google Plus también está está subiendo es una red que parece que que hay muchos usuarios porque va asociado al crearte el correo electrónico pero es una red que va sumando muchos puntos y creo que es importante estar y las comunidades de Google Plus es un punto importante Efectivamente Muy bien pues a ver es que nos están llegando tantas preguntas que ya finalmente se van se van un poco perdiendo ya no sabemos ni por dónde ni por dónde ni por dónde salir Hay una de Mame que me parece interesante ella dice que va a proponer para un cliente que se cree un grupo para la empresa y de esta forma pues favorecer la comunicación interna entonces la pregunta sería ¿realmente es factible? ¿es práctico? bueno ya lo he expresado de otra manera discúlpame Mame estoy intentando encajarlo con la conversación como vamos ¿es un hándicap importante conseguir que los trabajadores de una empresa se unan al grupo que la sigan colaboren participen? ¿alguna receta? ¿qué opináis vosotros? sin duda implicar a los empleados de la compañía en la difusión del contenido que genera la compañía es fundamental si la compañía tiene un perfil un perfil de empresa y un grupo comparte X multiplícalo por yo tengo el caso de una multinacional son 150 empleados en este caso en España pues si todos si hubiéramos conseguido que no lo hemos conseguido implicar a los 150 imagínate la difusión la multiplicamos por 150 entonces implicar tanto que aparezca el blog de la compañía en los perfiles de usuario que nos ayuden a difundir el contenido si son seguidores de empresa el que se comparte a través del perfil de empresa o el que se comparte a través de los grupos que además los empleados de la compañía tienen sus propias comunidades por lo tanto que compartan el grupo en esas comunidades donde a lo mejor no llega los perfiles de empresa entonces es fundamental implicarlos es fundamental pero claro es una decisión personal o la empresa lo motiva de alguna manera lo premia de alguna manera o a veces es complicado porque bueno pues hay una postura normalmente en contra a ese tipo de propuestas yo quisiera hacer una pregunta aunque no soy del público pero quería hacer una pregunta aquí todos somos públicos aquí todos somos públicos todos podemos preguntar faltaría más está muy relacionada con algo que ya he comentado antes una empresa digamos podría obligar a que un trabajador utilizara su perfil de linkedin en su trabajo yo voy a dar mi opinión primero al trabajador que le hay que obligarle tiene algún tipo de problema porque a mí me parece que linkedin es una herramienta para su trabajo que va en beneficio de él y de su empresa pero se le podría obligar de alguna manera es decir formaría parte igual que cuando tú te integras en una empresa partes con unos conocimientos con una cartera de clientes tu linkedin sería un elemento a aportar al trabajo de la empresa se podría obligar de alguna manera hombre mira voy a contestar yo y no soy experto en linkedin al menos mi opinión por mi punto de vista de empresario yo creo que cualquier imposición a un empleado vaya en contra tuya quizás mi estrategia sería la de intentar enamorarle primero que no me gustaría tener a alguien conmigo que no le guste mi proyecto y si le gusta yo creo que una buena parte de cualquier empresario es no solo que le guste sino que presuma que forma parte de tu proyecto o sea esa es mi opinión no sé los que de verdad conocéis linkedin que opináis de este tema bueno hay un caso real que se da y que yo me lo encuentro bastante porque formamos a muchos reclutadores también en el uso de linkedin y el reclutador está utilizando su perfil personal para captar a favor de la empresa o sea es una herramienta de trabajo y tienen un problema serio porque la empresa y el reclutador el reclutador imagínate de una empresa farmacéutica está cuatro años en la empresa farmacéutica y llena su perfil de contactos del mundo farmacéutico a los cuatro años deja la compañía se lleva todo ese activo porque es propiedad del empleado no de la empresa se lleva ese activo pero claro imagínate que ahora este reclutador no va al mundo farmacéutico va al mundo del gran consumo todos esos contactos miles de contactos que seguramente ha hecho a lo largo de esos cuatro años en la industria farmacéutica tampoco le sirven para nada entonces está contaminando un poquito su propio perfil eso pasa continuamente en el mundo del reclutamiento porque están utilizando su propio perfil personal como una herramienta de trabajo al servicio de la compañía o sea es un caso real y nadie lo pone en duda o sea nadie se queja nadie se queja ni el empleado y la compañía da por supuesto que tú vas a utilizar tu LinkedIn para reclutar porque formamos a muchas reclutadores y me lo encuentro todos los días eso es un caso real del ejemplo o la pregunta que ha hecho perdóname que no me acuerdo Alfredo Alfredo por Dios como se ha pasado al sector de público de preguntar ya se nos ha ido ¿no? ya directamente el nombre que es que voy cumpliendo años y ya no hablo seguido con un café lo arreglas bueno pues yo quería ¿puedo? sí, sí, claro yo quería hacer una preguntilla una pregunta mía que la vengo dando un par de vueltas mientras nadie me prepara para Hangout a ver ¿qué recomendarí vosotros? yo sé yo entiendo que es necesario hacer aportaciones dentro de lo que es LinkedIn para crear marca para crear valor y bueno es una cosa que es obvia ahora ¿de qué forma vosotros recomendáis vosotros que se desarrolle o que se haga esta aportación de valor mediante una aportación de blog mediante participación en proyectos ¿cuál es la forma ideal digamos que más optimiza el tiempo que más rendimiento da? Alfredo toma todo el mundo para allá es que la pregunta esa sería para decirte contrata una consultoría y te digo y te digo ¿qué es la solución? no, más que nada porque es que es imposible digamos dar una una respuesta general voy a intentar dar una que pueda servir a ver cuando tú divulgas contenido cuando tú divulgas contenido bueno en primer lugar tiene que ir de acuerdo con la estrategia que es establecido digamos de contenido que te puede ir bien para dar a conocer o digamos para atraer al perfil de gente que te interesa puede ser a través del blog puede ser a través de tu propia página web puede ser a través de los grupos puede ser o sea no hay digamos un mix de ello sería lo interesante el problema digamos es ver a ver cuál es el mix más adecuado y no solo contenido propio sino contenido también ajeno digamos el contenido ajeno tiene como ventaja también digamos cuando tú publicas contenido de otros digamos estás generando un valor o una relación con ese con ese otro y no solo yo 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 y yo que muchas veces para una marca es perjudicial cuando en una marca ves que todas sus publicaciones son que bien lo hago que bonito vendo y que barato vendo pues al final te acabas aburriendo y no vuelves a entrar para decirlo bonito ya me voy a tu página web cuando quieres te lo miro yo creo que sería una mezcla adecuada a cada una empresa a cada marca a cada servicio a lo que se quiera promocionar la pregunta iba encaminada Ignacio a temas de o sea qué formatos en cuanto al contenido qué tipo de contenido creéis que es óptimo para para crearte una marca o para potenciar tu marca personal en temas hombre el blog es lo más el blog es necesario o sea para cualquier marca y para cualquier profesional digamos por hablar en términos analógicos que el blog es el producto el contenido que compartes es el producto y los perfiles sociales son canales de difusión o de compartición entonces como dice Alfonso Alcántara de Yo Oriento en Twitter arroba Yo Oriento sin un blog eres un indigente digital ¿no? lo dice y tiene mucha razón me encantan las frases que construye Alfonso y esa es una gran frase ¿no? sin un blog realmente estás utilizando los medios sociales como un chat o como un whatsapp y esto no se trata de eso sobre todo si quieres dejar o si quieres construir una identidad profesional pero yo creo que dentro de las estrategias de contenido son muy válidos los posts el contenido ajeno es fundamental porque o sea el mundo social te obliga a compartir con mucha frecuencia diariamente varias veces en cada red de manera que necesitas contenido ajeno pero también este tipo de eventos que estamos haciendo este tipo de hangout también es un buen contenido una webinar es un buen contenido un vídeo es un buen contenido entonces yo creo que por ejemplo ahora Google le da más importancia a los vídeos también a las noticias en prensa por lo tanto vamos a intentar aparecer en prensa vamos a intentar grabar vídeos porque todo la ventaja que también tienen los contenidos es que posicionan en Google y eso es básico porque el 50 o el 60% el 50 o el 60% del tráfico en un año te tiene que venir de Google si no lo estás haciendo mal entonces es fundamental la generación de contenido no solamente porque demuestra lo que podemos hacer demuestra los beneficios que aportamos dinamiza las comunidades aporta valor a las comunidades sino también porque posiciona en Google y de ahí te van a venir miles y miles de visitas muchas gracias perdona Celia estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos yo pondría el énfasis en el lugar en hacer algunas aportaciones en lo que es el muro digamos inicial de vez en cuando no mucho porque hay personas que todo el rato están poniendo entradas y es que te llenan te llenan el timeline es desagradable también aportaciones en entradas nuevas en debates en los grupos pero me parece también muy interesante aparte del contenido propio y de todo esto la opinión o sea el entrar en el grupo que ya ha abierto alguien un debate y opinar crear nuestra propia opinión de lo que opinamos de ese tema muy bien pues nos llega nos llega otra pregunta también desde Google Plus que nos la formula Rangón Gallagher y es que se habla de compartir contenido pero dice pero realmente en LinkedIn no os parece que no existe interacción tal como en otras redes me refiero a comentarios y conversación y cuáles serían los consejos para poder aumentar esa interacción es un poco volver a lo que hemos dicho un poco antes pero realmente ¿cómo crees que se podría solucionar esto? Haciendo contenido atractivo es decir yo he visto yo si te digo la verdad en las actualizaciones que llegan a mi perfil evidentemente no las puedes leer todas lees algunas recomiendas otras y comentas pocas la verdad es que la interacción es relativamente baja pero yo he visto posts con un número de interacciones grandes cuando son posts atractivos es decir cuando a la gente le gusta es decir no solo tienes que pensar en contenido relevante para digamos tu estrategia de comunicación sino que además tiene que ser contenido atractivo el contenido digamos serio está bien pero digamos hay que hacer contenido que a la gente le atraiga y si que he visto en algunas ocasiones un número de interacciones hombre no tan grande como pueda haber en Facebook y demás pero evidentemente tampoco es el perfil y tampoco hay la cantidad de gente que en Facebook pero si que existe ciencia de interacción cuando pones algo interesante o cuando suscitas es un debate de actualidad interesante cuando pones que bonito soy que bien lo vendo y que barato lo vendo pues eso no suscita nada pena Bueno pero aquí me parece importante yo vamos mi experiencia hablo de mi experiencia no sé si si es válida para todos pero con distintas marcas aproximadamente el 90% es contenido ajeno y el 10% es contenido propio ¿vale? y un buen servicio que aportas a tu comunidad es si de ese de todo lo que se publica en tu sector haces lo que se llama curación de contenidos que es filtrar el contenido de calidad y darlo ya filtrado con opinión como dice Celia a tu comunidad y eso es un valor o sea no solamente el contenido que tú aportes debe ser de calidad sino que tú como especialista en algo en tu sector eres capaz de hacer una selección de lo mejor que se publica y aportarlo a tu comunidad entonces me parece que cuando eso se hace bien y se hace permanentemente o sea aquí no vale compartir una semana todos los días y tirarte un mes sin compartición aquí hay que tener un ritmo de compartición y habituar a tus comunidades a que siempre vas a hacer un buen trabajo en ese sentido las comunidades participan y mucho en mi caso sobre todo lo que mejor nos funciona siempre es el perfil de usuario insisto pero que tengo una marca B2C no es B2B y Twitter y Facebook lo llevan una agencia y LinkedIn lo llevamos nosotros y ya nos han dicho que tienen más interacción en el perfil de LinkedIn que en Twitter por poner un ejemplo entonces si haces una buena curación de contenidos un buen filtrado no tiene por qué a ver no estoy de acuerdo con esa opinión de que hay mucha menos interacción que en otras redes lo que pasa es que se trabaja peor porque el profesional que está es decir el que está en Twitter y Facebook normalmente tiene una cultura digital pero el que está en LinkedIn es un profesional que muchas veces no tiene ni idea de redes sociales ni cómo se trabaja y esa es la diferencia pero cuando tú a tu comunidad profesional aportas un contenido de calidad porque haces un buen trabajo de curación y de filtrado eso también lo agradece y te lo agradece recomendando ese contenido comentándolo e interactuando con él la verdad es que yo como experiencia personal os digo que recibo más tráfico a mi página web desde LinkedIn que desde Twitter o Facebook que es una página profesional de accesor fiscal que recibo más tráfico desde LinkedIn que desde Twitter o Facebook por lo que hablamos de la interacción o sea se recibe mucho más desde ahí que desde otras redes hombre en B2B lo normal es que la fuente principal después de buscadores sea en cuanto a tráfico de referencia sea LinkedIn muy bien pues a ver no sé si hay más hay más preguntas estaba yo con Twitter y liada y todo esto pero la verdad es que están llegando está funcionando bastante bien esta noche el sistema de preguntas que se están centralizando a través del sistema de Google Plus que está muy bien porque así luego la gente que quiera acceder a todas las preguntas que se están resolviendo podrán ir directamente al código al código de tiempo pues yo creo que ya le hemos dado un poco un repaso a todo pero nos llega nos llega otra pregunta de Mamen Jiménez que pregunta si es efectivo LinkedIn Acts o de entradas invasivo para el usuario que recibe el mensaje que cuáles están siendo los resultados de campañas de empresas en este tipo de acciones si es que lo lo controláis Bueno la publicidad que aparece en el site es una ínfima parte de todo lo que se puede hacer ¿vale? Entonces parte de la publicidad es invasiva obviamente porque si definimos lo invasivo como lo no solicitado ¿vale? la publicidad es invasiva pero parte de la publicidad que la gente que no se sabe no se conoce pero que se puede hacer cuando trabajas mano a mano con LinkedIn es email marketing pero al buzón de LinkedIn con el look and feel de LinkedIn parece un mensaje que te envía el propio LinkedIn ¿vale? y luego aparece todo el mensaje de la marca normalmente con un botón que te lleva que enlaza con la web de la compañía o la landing page de la compañía donde te vas a ir ¿no? y entonces bueno según LinkedIn según LinkedIn tiene una tasa de apertura pues superior al 15% ¿vale? que es una tasa de apertura para email marketing sorprendente ¿vale? alucinante diría yo lo que pasa es que es un poquito caro es mucho más caro que cualquier otra opción de email marketing a lo mejor el envío te sale por un euro y medio cada envío entonces bueno pues sabes que si vas a llegar a 2.500 2.600 tipos pues tienes que gastarte 4.000 euros ¿vale? entonces bueno hay que echar números ¿no? hay que hacer la prueba también hay muchas opciones luego tienes puedes la gente tampoco lo sabe puedes hacer aplicaciones aplicaciones un software especial que se puede descargar el usuario y bueno pues que le aporta un valor a todo el tema por ejemplo recuerdo una compañía aérea de Oriente Medio que hizo una aplicación que cuando te la descargabas en tu perfil te decía con sus vuelos a qué países podrías ir donde tenías contactos y qué tipo de negocio podrías desarrollar con ellos obviamente eso al final no era para que cogieras el vuelo y te fueras a hablar con ellos sino para que empezaras a hacer gestiones con esa gente si te interesaba establecer este tipo de negocio ¿no? no para pero bueno es una aplicación que aporta un valor y está patrocinado por una marca que en este caso era una compañía aérea no sé si era la de Qatar o algo así entonces son acciones que no se conocen porque no aparecen en el LinkedIn Ads en la publicidad que te da el site pero que se pueden hacer que se pueden hacer entonces hay que ser un poco creativos ahí la ventaja de LinkedIn es la ultrasegmentación o sea tienes más de 100 criterios de segmentación puedes llegar a la persona que quieras en el momento que quieras y que aparezca esa publicidad como toda publicidad es invasiva entonces bueno de alguna manera es verdad que si lo que queremos es construir nuevas relaciones la publicidad a lo mejor va en el sentido contrario y todo lo que sea intrusivo un mensaje en el buzón pero bueno si se hacen bien las cosas y antes se ha fidelizado y se ha vinculado a la marca si te lo hace si un IS te manda un correo al buzón pues no no lo vas a aceptar de mala gana si es Pepito el de los palotes que nunca se ha relacionado contigo y no tienes ni idea de que va el tema pues a lo mejor lo borras sin abrirlo entonces yo creo que hay formas de hacer las cosas que suavizan el efecto intrusivo que puede tener a ver yo si me permitís llevamos creo querías hacer un comentario Alfredo me ha aparecido no 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 vale gracias mira yo si me si os parece llevamos una hora veinte de emisión os aseguro que nos están entrando mensajes y preguntas como pocas noches ocurre por todos cada uno por todos los canales bueno Antonio piensa que mañana es viernes si sirve de algo yo estoy muy a gusto hablando con todos vosotros y respondiendo preguntas pues muchísimas gracias a mí me gustaría en esta última resta de la charla que puede durar todo lo que queramos pero cambiar un poco y hemos sorprendentemente pensaba al comienzo de cuando estábamos preparando este tema que no vamos a centrar mucho que si el currículum debe ser así asado y a raíz de la pregunta de Mame que fue la primera que preguntó por LinkedIn y las empresas pues bueno oye prestamos atención y finalmente creo que más o menos la mitad del tiempo lo hemos dedicado a las empresas así que y las preguntas van muy por ese sentido también sin embargo yo si me permitís me gustaría en este último en este último tramo que repito todo el tiempo que queráis y además animo a los que nos ve que siga utilizando las redes la etiqueta ya sabéis cuál es handout.com y estamos en Google Plus Twitter bueno YouTube y el propio evento por mil sistemas una vez más en el último tramo del programa ¿qué tal? pequeñas pilduritas intentando ir a discursos largos y vamos a intentar ser prácticos y que la gente tenga herramientas tenga pequeños trucos cosas útiles que le puedan ayudar a mejorar el uso de LinkedIn y yo si me permitís voy a comenzar con una propia que estos días atrás he comentado con Celia y para que podamos disfrutar de lo que Celia nos va a contar si me permitís estoy silenciando ahora mismo los micros de todos para que el sistema de Google no nos lleve una imagen que sea la incorrecta es Adortuyo libre Celia y Celia nos va a presentar una utilidad que yo no conocía y estos días descubiertos que nos presenta de una forma muy gráfica y además muy práctica los contactos que tenemos y algún pequeño consejo de cómo usarlos si te parece Celia nos enseña la herramienta si voy a compartir es bueno es una herramienta curiosa no sé hasta qué punto útil pero bueno es llamativa es bonita se llama InMaps del InMaps.com vale es gratuita y voy a compartir pantalla para que la podáis ver ¿de acuerdo? es esto ¿lo veis? ¿veis? la nube que hay de contactos no Celia todavía no se ve debes darle al segundo y todo pantalla verde con flecha no lo he hecho a ver si no no aún no una vez que le ha dado eso tiene que seleccionar qué parte del ordenador quiere que se se vea o sea tiene dos clics uno compartir ES gracias ¿ahora? ¿no? ¿todavía no? sí perfecto si eres tan amable nos lo explica el uso de la herramienta vale bien pues esto sería la nube de contactos ya digo entráis en esto de linkedinmaps.com y permitís que enlace con linkedin con vuestro perfil en linkedin y en nada en cuestión de un par de minutillos genera esta nube de contactos ¿vale? aquí en el centro estaría yo cada color luego tú puedes aquí en las etiquetas pues decir de qué vienen estos contactos de si son de antiguas empresas o de universidades en las que estuviste etcétera que eso tienes que ir investigando puedes ir haciendo un zoom acercándolo con la ruedecita del mouse y están apareciendo los nombres de estos contactos ¿vale? aquí por ejemplo tendríamos a Pedro Rojas a ponerte encima si lo veis aparece Pedro Rojas director de Inesdi puedes arrastrarlo a ver voy a ir un poco para atrás para situarme aquí tendríamos a Alfonso Alcántara si pulsamos encima de él aparte de la de la etiquetita si pulsamos no solo pasamos por encima sino que pulsamos a mano derecha aparece el perfil que tiene el LinkedIn Alfonso Alcántara y se ven todas las relaciones con con la con líneas de sus contactos por lo tanto podemos saber pues que es contacto de Pau Horta que es contacto de Virginia Gallardo que es contacto de de Andrés Pérez Ortega experto en marca personal etcétera etcétera no sé a mí me ha parecido Santiago García me ha parecido una herramienta si no a menos curiosa y útil en el sentido de 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 que igual no te acuerdas bien bien de qué contactos tenías o dónde y de qué relaciones tienen ellos ¿no? y además sin tener que investigar sus perfiles sin tener que entrar no sé echarle un vistazo y a ver qué qué opináis aquí a mano derecha tenéis un vídeo en inglés que os lo explica y ya está solo quería esto ¿qué os ha parecido? muchas gracias os recuerdo todos que como he silenciado el micro para poder intervenir tenéis que volverlo a activar a mí me ha parecido sí es muy buena la herramienta luego Celia si quieres en tu perfil de Twitter lo compartes con nuestra etiqueta y así la gente que nos está que nos está viendo tiene acceso al link de la herramienta para poderla utilizar es una buena forma ahora ahora que LinkedIn ha eliminado la opción de ordenar los resultados de búsqueda por número de contactos que era la mejor manera de localizar a los superconectores dentro de un sector es una buena forma esta también de detectar a esos superconectores porque cuanto más gordo digamos así es el nódulo más contactos tiene entonces es una manera que nos puede ayudar a detectar a los superconectores en nuestra red a eso me refería con este último tramo de programa fíjate Celia nos ha presentado una aplicación interesante tú le has dado un uso Pedro tú le has dado un uso concreto y práctico una píldora tuya Alfredo a ver sí una cosa que comentó antes así de pasada Pedro y es digamos hemos empezado las redes sociales sobre todo las de tipo profesional empezando con los contactos que teníamos en el mundo 1.0 en el mundo la gente que conocíamos primero que buscas es familia luego buscas amigos compañeros de trabajo compañeros de estudios y luego ya vas digamos un poco más en serio cuando ya conoces cómo funciona yo creo que ahora se está empezando a dar el proceso inverso yo estoy haciendo ahora muchos más contactos personales de gente que he conocido en el mundo 2.0 que no me hubiera imaginado que hubiera llegado a conocer es decir que estoy empezando a aprovechar la potencia que tiene LinkedIn y otras herramientas similares y lo estoy intentando llevar al networking tradicional a contactos y eso es una cosa que yo creo que todo el mundo va a tener que hacer si quiere conseguir digamos que la herramienta le sea útil convertir los contactos que vas haciendo en el mundo 2.0 y llevarles de nuevo al mundo 1.0 y empezar otra vez para volver a conseguir contactos nuevos es volver a lo tradicional pasar de lo tradicional a lo último último y volver atrás porque te das cuenta que también merecen la pena bueno creo que muchas veces la gente que nos dedicamos a este negocio digital perdemos un poco el contacto con el mundo real perdemos un poco el contacto con el mundo real y no nos damos cuenta de que a mucha gente no le puedes vender este tipo de herramientas a través de este tipo de herramientas porque no llegan a ellas entonces que tienes que descender un poco digamos a contactos más tradicionales pero que muchas veces pueden venir derivados por contactos indirectos de LinkedIn o de otras redes oye eso me lleva a otra pregunta ¿Linkedin realmente es para todo el mundo o está solo a un tipo concreto de profesionales? ¿qué pinta no sé o qué podría pintar una profesión menos intelectual? pienso no sé un electricista un fontanero un carpintero y demás ¿tendría algún sentido? bueno ya hay ese tipo de perfiles a mí me han invitado reponedores de supermercados o camareros ¿vale? la pena esto me lleva a un problema en las redes si es que no puedes tomar cerveza en las redes tienes que bajar al bar y el 1.0 es importante por eso porque puedes recuperar la cervecita y el bar bueno a lo que iba yo creo que la curva de adopción cada vez está ampliándose por abajo y por arriba hay mucha gente sabes que en Estados Unidos todos los CEOs del Forbes 500 están ahí Obama está ahí pero aquí no vas a encontrar ni Emilio Botín ni Rajoy no sé si está está en Twitter pero no sé si está en LinkedIn pero poco a poco conforme la cultura vaya filtrando y vaya asumiendose como una realidad más no sustitutiva de ninguna otra a un canal más pues tanto por abajo a ese nivel de profesionales más de oficio más artesanales se están incorporando ya y imagino que por arriba también irán yo si fuera Emilio Botín tampoco estaría o sea ¿para qué? ¿sabes? ¿para qué? pero lo importante es que cada uno encuentre su para qué ¿no? su por qué quiero estar ahí ¿no? qué quiero conseguir a ver profesionales no ahora hay una cosa que a mí se me ocurre cuando alguien lleva mucho tiempo trabajando ya su perfil tiene un perfil no sé justo lo que él había planificado o ella había planificado y está en el punto óptimo de donde quería estar a partir de ahí hay un techo ya deja de tener sentido LinkedIn o alcanzó su meta profesional de estar en una entreza ideal ¿hay un momento en el que ya LinkedIn digamos que bueno está ahí y sigue estando o ya te sobra ¿hay un techo para LinkedIn? sería la pregunta quizás Antonio yo creo que la pregunta tiene un error digamos de partida yo creo que nadie alcanza su meta profesional porque si solo tienes una meta y cuando la consigues no tienes otra te has muerto yo creo directamente no puedes digamos si consigues una meta ya se acabó la vida lo mismo pasa en LinkedIn es decir primero la herramienta irá cambiando nosotros iremos cambiando con ella nos adaptaremos a los cambios o ellos adaptarán a nosotros pero yo creo que no puedes tener una meta única en tu vida es decir y si la consigues ¿qué pasa? ¿ya te mueres? prácticamente claro yo lo que pienso es que no todo el mundo tiene los mismos objetivos vitales que no sé los que podemos estar aquí hay gente que digamos que su límite vital está en un nivel relativamente bajito quiere un trabajo estable en una empresa que tenga una vida prolongada poder terminar un horario determinado y irse a su casa y leer determinado periódico deportivo o ver una determinada emisión en la tele para ese tipo de personas entiendo por eso quería preguntarlo ¿ya sobra? o me lleva a otra pregunta cuando tú piensas que no vas a utilizar Linkedin por un tiempo prolongado ¿es preferible eliminar ese perfil? ¿o conviene mantenerlo? yo creo que creo que hay un error de partida en el planteamiento que es muy habitual si me lo permites Antonio es decir ¿qué puedo sacar de Linkedin? tenemos que empezar a pensar al revés ¿qué valor puedo aportar a mis comunidades? no ¿qué puedo sacar de ellas? cuando logras esa manera de plantear la cuestión todo lo que estamos diciendo cobra quizá más sentido compartir contenidos que sean de valor hacer una curación de calidad seguir aportando valor si no tenemos esa visión de ayudar a tu mercado difícilmente vamos a conseguir leí un tweet el otro día y siento no recordar el autor que decía deja de vender y empieza a ayudar y eso es una verdad como un templo en redes sociales porque ese contenido que ayuda es el contenido que se difunde y llega muy lejos ¿qué pasa con estas empresas que dicen no, mira me voy a presentar es un caso real me voy a presentar a unas elecciones de un colegio profesional no sigo no digo que vamos a crear un perfil vamos a crear unas comunidades en LinkedIn en un grupo y cuando terminen las elecciones ¿qué hacemos con ello? lo dejas morir eso es tener muy poco sentido de cuidar a la comunidad no estamos en LinkedIn ni en redes sociales para aprovecharnos de o utilizar a sino para aportar y ayudar a la gente que está a nuestro alrededor y que te sigue si no es imposible vincularlos contigo de ninguna manera entonces quizá a lo mejor a lo mejor si me jubilo dentro de no sé cuántos años porque con tal como van las pensiones mal asunto pero cuando me jubile ¿qué digo? bueno se acabó LinkedIn pues yo creo que se puede utilizar de otra manera con otros objetivos ¿no? pero creo que demostramos muy poquito interés por nuestras comunidades por la gente que nos acompaña y que nos sigue y que nos ayuda a difundir el contenido si cuando he conseguido mi trabajo apago bajo la persiana y me olvido de ellos yo creo que hay que cambiar el chip es todo lo contrario no es que puedo sacar de sino cómo puedo aportar valor muy bien pues tenemos tenemos otra pregunta que nos llega desde Google Plus en este caso nos la hace Carmen Panadero y es que ella comenta que no hace mucho que se incorporó a esta red social hay un momento que se me ha se me ha bajado en el chat que no hace mucho se incorporó en esa red social pero que la verdad que no le dedica mucho tiempo y entonces piensa que no es un medio eficaz para un pequeño un pequeño comercio pregunta ¿para qué profesionales está más indicado Linkedin? ¿para un pequeño comercio es necesario? es lo que estábamos hablando o sea ¿se puede aplicar a cualquier profesional Linkedin? Yo creo que es más interesante para un pequeño comercio que vende a usuario final otras redes creo que Linkedin sobre todo es para B2B o sea empresas que venden a empresas y aquellas empresas que vendiendo a usuario final el perfil directivo es importante el otro día hablaba con alguien que trabaja en un e-commerce de vinos bastante conocido a nivel nacional y me comentaba que el target profesional claro es un target con una capacidad adquisitiva media alta alta entonces les interesa ese tipo de y es un B2C entonces bueno siempre hay excepciones las escuelas de negocio como he dicho creo que lo he dicho ya también es un B2C pero claro ahí está su mercado en el mundo profesional por lo tanto también es interesante que tengan una estrategia y poder invertir en campañas también puntuales pero a un pequeño comercio local yo creo que es más interesante la geolocalización y estar en Google por ejemplo Facebook y Twitter son bastante importantes tiendo a pensar y luego 4Square pues también puede ser fundamental y si también podríamos hacer cosas visuales en Pinterest me parece que podría ser interesante pero LinkedIn quizá no le veo tanta importancia en ese caso ¿estáis de acuerdo Celia y Alfredo? Alfredo porque yo estaba ocupadísima poniéndome otra compartiendo pantalla yo estoy totalmente de acuerdo en lo de acuerdo ya no hemos especificado más se ha quedado congelado aquí el compañero Alfredo perdona Alfredo se te había quedado congelada la imagen y no se te ha escuchado nada si puedes retomar la respuesta ¿me oís bien? ahora sí ¿me oís bien? ahora sí lo que estaba diciendo es que estaba totalmente de acuerdo con Pedro un comercio de proximidad un comercio digamos una tienda de barrio cosas así pues no tiene ningún interés el que el comercio este tenga su página en LinkedIn y demás puede tener algún interés el que el dueño de la tienda o el gerente de la empresa sí bueno en el tema de establecimiento de lazos con algún tipo de proveedor o alguna cosa de ese tipo pero vamos nunca más más allá digamos es que LinkedIn no debe verse como una herramienta aislada el LinkedIn es una herramienta más de todo el conjunto de herramientas digitales y no digitales que no se nos debe olvidar digamos que el marketing tradicional sigue existiendo por ejemplo para un pequeño comercio de proximidad a lo mejor una radio local el hacer unas cuñas le vendría mejor que otro tipo de cosas entonces no hay que olvidarse de que existen digamos otras herramientas lo que mucha gente no hace y el pequeño comercio no hace porque cree que no debe de hacerlo es digamos crear una estrategia adecuada de qué es lo que puedo hacer qué es lo que puedo hacer digamos para promocionar mi empresa para crear una comunidad alrededor de mí qué medios me interesan más claro eso hay que hacerlo específicamente para cada para cada cliente pero tampoco nos debe de extrañar mucho eso es decir si nosotros preguntamos a empresas pequeñas pero subimos a empresas grandes cuántos tienen un plan de empresa de verdad cuántos de esos tienen un plan de marketing de verdad yo me a mí se me caen los palos del sombrajo que se dice cuando preguntas a empresas yo conozco empresas que facturan cientos de millones de euros que no tienen ni responsable de marketing ni plan de marketing ni ganas de tenerlo ¿qué haces? no sé imagínate un pequeño comercio la verdad es que no podemos generalizar claro es una pena sobre todo lo que tú dices tanta gente que se lanza a un negocio a una empresa con el esfuerzo que supone y no ha tenido la suficiente dedicación o no ha dedicado suficiente tiempo a planificar y luego llega lo que no llega creo que teníamos más preguntas ¿verdad Yolanda? tenemos una pregunta también una nueva pregunta de Roberto Pérez Marijuan que nos dice que si creéis que es conveniente exportar los datos de los contactos de LinkedIn a Gmail o a cualquier otro sistema de email o newsletter y utilizarlos para enviar información a estos contactos yo creo que no directamente es decir los datos que obtienes en LinkedIn digamos los puedes utilizar digamos para hacer email marketing desde luego que no para utilizar ocasionalmente un contacto sí de hecho por ejemplo en los teléfonos móviles hay muchas aplicaciones que te cojan los contactos o las propias agendas te cojan los contactos de LinkedIn y te los meten pero claro ¿para qué? yo utilizo eso por ejemplo cuando necesito un correo electrónico puntual o cuando necesito un teléfono para llamar a alguien para hacer alguna cosa en concreto con él pero utilizarlos para mí sería un riesgo digamos para la marca que lo hiciera yo creo que se combinan yo creo que estrategias de ese tipo un poco intrusivas con estrategias en redes se combinan por todas las compañías yo no lo veo del todo mal si no eres efectivamente excesivamente claro o sea yo creo que hacer una newsletter y enviarla una vez al mes dando la opción de darse de baja de la suscripción porque en España creo que es legal hacerlo así pues no yo no le veo ningún inconveniente no, si aplicando sentido común y siendo racional no hay ningún inconveniente el problema es que hay gente que abusa de eso y claro como empieza a abusar uno empieza a abusar otro pues al final si es que me dan ganas de quitar bueno pero abusan en el propio LinkedIn o sea en el buzón está lleno de spam sí, sí de hecho yo si miro el mío tengo tropecientos que no he borrado sin leer porque están spam directamente hay gente que te trata de vender ya en el texto de la invitación sí, sí, sí ya es el el colmo de la falta de sensibilidad y es que creo que es sentido común y de inteligencia porque sí por eso digo pero además en el título pone algo de marketing y digo bueno pero si tú tienes alguna formación en marketing no puedes hacer estas cosas animal ya pero no pero también me llegan de Estados Unidos porque yo tengo una red muy grande internacional y me llegan también de Estados Unidos recuerdo una invitación de una chica en Nueva York que debería ser hispana porque creo recordar que el nombre era español y en el texto de la invitación ya te trataba de vender algo le di a ignorar y al día siguiente otra vez no sé si es que tenía mi cuenta de correo porque si no no te lo permite y ya la acepté le contesté y la borré y ya me quedé tan ancho o sea que eso se puede hacer ¿no? directamente claro puedes borrar contactos y no se le comunica a la persona que eliminas que la has borrado es complicado porque es complicado el mecanismo de borrar un contacto ya Linkedin lo hace complejo para que la gente no suela borrar no pueda borrar contactos porque no es igual que añadir es un botón sino que tienes que ir a un apartado determinado que casi nadie lo conoce y me gustaría que explicarais un poquito el mecanismo de borrar contactos complicado no diría esa palabra no sé o sea no está no está visible no pone es un enlace pequeñito o sea dentro de la agenda de contactos voy a explicar el proceso os metéis en la agenda de contactos y en la parte superior derecha hay un enlace pequeñito que pone borrar contactos entráis ahí y ya os salen los contactos ordenados alfabéticamente seleccionar los contactos se coloca en cada contacto seleccionado aparece en el centro de la pantalla sobre un botón que pone borrar y una vez que has seleccionado los que quieres borrar le das al botón y están borrados o sea muy complicado no es lo que pasa es que el enlace no se ve mucho también en el mismo sitio pero en vez de la agenda de contactos igual que en la parte superior derecha tenéis borrar contactos en la parte inferior derecha tenéis exportar contactos de manera que podéis exportar contactos a un Excel y guardarlos en vuestro escritorio y uno de los datos que os da es la cuenta de correo ¿vale? porque por eso utilizamos a veces no lo hemos hecho todavía a nivel profesional pero es posible nosotros siempre hacemos copias de seguridad de los contactos todos los meses o un par de veces al mes por si acaso para que no se pierda ninguno pero ahí existe la posibilidad de pasar esos contactos a un mailchimp por ejemplo y poder hacer enviar email marketing siempre con sentido común y con un contenido también de valor de hecho eso sí que lo sé por experiencia cuando utilizas Gmail en un Android sobre todo no sé cómo funciona un iOS un teléfono con iOS te combina los contactos de Gmail con los contactos de LinkedIn y entonces puedes tener su correo electrónico en tus contactos de Gmail también y te facilita luego poder mandar un correo electrónico aunque nunca te ha dado su correo electrónico igual que con su teléfono si lo tiene puesto en la ficha eso a mí me ha pasado o sea tener que llamar a alguien de la lista de LinkedIn y aunque no me haya dado su teléfono llamarlo y decir oye que voy a quedar contigo el día tal ¿qué te parece? se quedan asombrados muchos porque dicen ¿cómo tiene mi teléfono? claro lo has puesto ahí en el LinkedIn hasta en LinkedIn es público o sea que no se puede sorprender mucho yo creo que es un planteamiento un poco diferente es decir el poder utilizar el contacto de tu contacto que como al principio te había entendido que creo que no ibas por ahí es para hacer envíos masivos de mail es un planteamiento totalmente distinto en mi modesta opinión sí vamos yo me refería a hacer un envío a una newsletter mensual dando la opción o sea obviamente de darse de baja de la suscripción pero envíos masivos pues LinkedIn es todo lo contrario es ultra segmentación pero no es masa por ser ultra segmentación puedes ultra personalizar los mensajes y no se trata tampoco como funciona el email marketing es un mensaje masivo enviado a masivo o sea el mismo mensaje tipo enviado a 500.000 tíos aquí no aquí se trata de ya que puedes ultra segmentar debes ultra personalizar y esa ultra personalización implica también la introducción de contenidos personales a lo mejor si no únicos si para un grupo de gente muy reducida yo creo que tendemos a eso tendemos a eso la gran diferencia de LinkedIn con respecto a otras redes también es que desde el minuto uno sabes con quien estás hablando sabes su nombre sabes su cargo sabes la empresa sabes el sector sabes el tamaño de la empresa sabes un montón de cosas cosa que en Twitter y Facebook es más complicado entonces ya que podemos tenemos tanta información ultra personaliza de los mensajes para que realmente tengan una tasa de apertura mucho más alta claro pues nosotros combinamos las estrategias de contenido con campañas de mensajes pero mensajes muy personalizados y muy a medida entonces claro las tasas de respuesta pues son bastante altas pues tenemos otra otra pregunta que nos llegaba desde Google Plus que es de Silvia Palomino y pregunta si es adecuado LinkedIn para una administración pública y si hay algún caso de referencia bueno si quiere generar y desarrollar relaciones con el mundo profesional o con sectores muy concretos pues me parece perfecto porque el objetivo el objetivo sería más branding llamémosle así que generación de negocio ¿quién va a pensar? incluso generación de negocio Pedro si entendemos por generación de negocio las administraciones no venden solo compran digamos pero por ejemplo el conseguir digamos más gente que te conozca para que las licitaciones se puedan presentar más y poder obtener menor precio bueno son grandes compradores aunque no vendan pero desde el punto de vista de conseguir proveedores contactos profesionales y muchas veces a veces tienen que contratar determinadas obras por ejemplo acordaros cuando lo del barco este que salían los hilillos de petróleo y demás que hay que contactar con una empresa especializada en hacer ese tipo de digamos de obras para tapar y que no salga el petróleo bueno pues evidentemente tener determinados tipos de contactos siempre les puede venir bien aunque no es la red más ideal para ellos desde el punto de vista de comunicación pero sí desde el punto de vista de que ellos compran de que ellos compran entonces tener contacto con ellos tiene todo el sentido eso que dices sí que es decir que aquí en Valencia sí que conozco algún miembro del gobierno autonómico que tiene su perfil de LinkedIn pero lo tenía ya como empresa como empresario por decirlo de una manera o como directivo de empresa lo que pasa es que no lo actualizan mucho hombre un gran uso que las pymes debieran darse cuenta de LinkedIn es la posibilidad de internacionalizar negocio porque localizar a un partner en Chile en Perú en Colombia en este tipo de países se puede hacer con mucha facilidad sobre todo si lo que buscas no es tanto cliente final como un partner que te ayude a vender en la zona entonces ese tipo ya que el país está como está y la demanda interna sigue absolutamente desinflada pues me parece que intentar abrir mercados es algo que bueno fácilmente se puede hacer a través de LinkedIn y además mucho más barato que por otros medios efectivamente bueno yo si me permitís ya estamos casi casi cambiando de día nos faltan 11 minutos ya es mucho la audiencia se mantiene os digo que los números no cambian parece que están dibujados en la pantalla en lugar de de ser un contador eso es muy bueno se ve que interesa mucho el tema y sobre todo que vosotros intereseis un montón a la audiencia me gustaría plantearos un pequeño juego a modo de cierre si os animáis y luego como todo lo que hacemos aquí de libre uso y el que quiera escribir un post o publicarlo adelante y si a alguien le apetece que nos llegue pues recordaros que la etiqueta es handout on y que tenemos un twitter oficial que es handout on evidentemente entonces menciones directas y demás pues también el pequeño juego que yo os planteo es pienso en el número de 7 pues no sé por aquello de los 7 pecados capitales las 7 virtudes y no demás ¿os parece que intenté intentar entre los 3 nombrar o bien lo que os apetezca las 7 virtudes de linkedin y o los 7 pecados capitales de linkedin ¿os atrevéis? si no queda más remedio que no se diga ¿quién rompe el fuego? o Celia dale caña me ha tocado no sé los 7 pecados los capitales uno el que tú quieras intentamos ir organizando la doble lista 7 pecados 7 virtudes bueno pero de la aplicación o del uso que hacen las personas de linkedin gran tema puertas abiertas bueno pues uno básico es el hacer spam eso es un pecado para mi linkedin tendría que estar ya que es una red profesional pues con unas buenas reglas de juego que nos sea todos útiles porque si no vamos en contra de nosotros mismos huimos de la red que nos consume que nos llena el buzón que nos llena el muro etcétera es spam venga ya tenemos un pecado vamos a la siguiente digo yo una virtud que sabes con quien estás hablando desde el primer momento me gusta yo digo otra virtud que es una excelente herramienta para buscar oportunidades de negocio también buena pues ahora una virtud es una excelente herramienta para generar marca personal buena a ver un pecado llevamos buen ritmo venga un pecado las analíticas que son un desastre bueno que no existen simplemente si es que no existen le pasamos el informe al linkedin de analíticas ya va la segunda vez no existe en la despedida es una tercera anuncian con bombo chicos anunciaron a bombo y platillo las linkedin analytics y son analíticas sobre el perfil de empresa que es el perfil más desastroso y el desarrollo más desastroso que una empresa puede hacer en linkedin realmente donde se genera mucha actividad es en grupos y es en el perfil de usuario sacame analíticas de ahí dime cuantos comentarios cuantas recomendaciones cuantas comparticiones dime de que post quien lo ha hecho cuando porque quiero saber las horas a las que se interactúa en mi red quiero saber las mejores horas no hay manera de saberlo tampoco las analíticas es un pecado no venial sino mortal voy a dar otro pecado un pecado pero no tanto de linkedin sino de las empresas hay empresas que necesitan sí o sí y profesionales que necesitan sí o sí por ejemplo a mí me cuesta entender la figura de un comercial profesional sin el uso de la herramienta linkedin digamos es un pecado capital no utilizarla por no molestarte mirar a ver si es de utilidad para ti o sea eso de jadez de sidia llamémoslo como queramos pero a mí eso me parece un pecado capital gravísimo la potencialidad que te da a la hora de buscar trabajo está muy bien el poder seguir a una empresa el poder mirar cuáles son sus trabajadores sus reclutadores el poder hacerte contacto de ellos eso te va acercando te va acercando y al final la consigues antes de seguir vosotros nos llega un pecado en google plus que lo aporta Galán López que es segundo pecado capital en linkedin intentar ligar con tu perfil de linkedin ese sería y sin foto sería otro pecado y sin foto y sin foto para más sin re lo digo porque es un pecado que no llega desde la audiencia luego nos incorporamos los pecados capitales que participen que participen yo una gran un gran una gran ventaja también que le veo es la capacidad que he dicho antes de ultra segmentar o sea esto me parece fundamental para la generación de negocio tanto para crear comunidades profesionales y hacer ese marketing de atracción que estamos hablando a través de contenidos como para hacer campañas de publicidad muy muy concretas incluso en zonas geográficas muy específicas me parece una gran virtud me animo con otra virtud además está basado en hechos reales como se dice en las películas digamos la búsqueda de talento es decir aunque parezca una cosa muy manida y demás yo he buscado perfiles digamos bastante complicados para contratar para un proyecto determinado y el único sitio donde los he sacado ha sido en linkedin ¿por qué? porque yo puedo buscar gente de una zona o de todo el territorio que sepan hacer esto 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 y esto y me da igual que estén trabajando o no ya intentaré yo si están trabajando o que me hagan un hueco o traérmeles de la forma que sea y a mí me parece una gran base de datos de talento al alcance de todo el mundo que se ponga con ello no aprovecharlos es un error estoy de acuerdo estoy de acuerdo con el fero el poder contactar con el mercado oculto digamos con los candidatos pasivos es muy interesante desde el punto de vista de un reclutado hemos agotado ya la lista ¿cuántos llevamos? que yo no tomo nota para tomar nota Pedro toca volver a ver la grabación el directo es para disfrutar del directo no es por saber si hemos llegado a los 7 o hay que seguir yo creo que si hay que seguir se sigue mira yo creo que una cosa interesante sería meter algo de gamificación en linkedin que motive a la gente a ser más activa de alguna manera educar al usuario a dejar de ser pasivo porque como ha dicho Celia es una gran plataforma para generar marca personal y esto es muy importante y es realmente tal y como se está poniendo el mundo laboral donde yo creo que se acabó el contrato indefinido para siempre y iremos trabajando por proyectos entonces me parece que cada vez tanto las empresas como los profesionales nos daremos cuenta que se valora la marca personal y que es generadora de negocio entonces meter gamificación igual que os acordáis de aquello del circulito este que sale ahora en el perfil que al final si lo completas dice eminencia eso es gamificación te motiva a completar el perfil pues lo mismo inventar un juego en la plataforma que te motive igual que las medallitas de 4Square te motiva a hacer checking pues aquí te motiven a compartir eso sería interesante incluso aunque no te motivaran que te priorizaran igual que cuando tú pagas digamos cuando estás buscando trabajos directivos y tal y pagas el servicio premium para que te posicionen más arriba digamos que a la gente que haga bien ese tipo de trabajo se le posicione más arriba en las visualizaciones y en las búsquedas bueno es que el SEO ya sabemos cómo funciona el link que viene es súper fácil pero quizá también una es decir la gente no utiliza criterios SEO a la hora de construir el perfil y eso es un porque no es lo mismo entre 50.000 profesionales no es lo mismo salir en la primera página que salir en la página 125 obviamente no existe si sales en la página 125 bueno entre otras cosas porque si no pagas no te vas a verla claro pero yo no estoy de acuerdo con que si participas te posiciones mejor si lo haces bien digamos si generas valor a la comunidad ya pero eso son criterios muy subjetivos es difícil pero bueno me parece pero algo tendría que hacer para convertirlo un poco también en juego que no sea tan serio el tema que es quizá otra virtud es que hay mucho respeto en LinkedIn es una red muy respetuosa yo llevo 4 años gestionando proyectos y nunca me he encontrado un comentario subido de tono entonces todo el mundo tiene mucho respeto por lo que se hace por las marcas por los todo el mundo comenta con mucha educación y me parece que eso es un valor también de la un valor de la plataforma de hecho yo siempre digo que la gente en redes sociales en general es muchísimo más amable que en la vida real que no sé si es la percepción que tenéis vosotros es que somos falsos puede ser no pero cuando intentas establecer una relación porque pretendes plantearle algo hacer algo la gente o simplemente pides ayuda y la gente te la da en la vida real te dicen que te la dan y se acabó yo tengo la percepción de que la gente en redes es bastante más amable que en la vida real que a lo mejor es su realidad no la otra pero las redes también es real o estamos hablando de la vida real como si las redes no fuera la vida real es la vida real online la vida real online será la cara más amable a lo mejor las redes permiten a la gente actuar como realmente quieren actuar mientras que fuera de las redes no yo quiero ser positivo no sé si me nota pues ya no sé si para cerrar ya este listado de pecados llega a otro desde Google Plus que lo hace en este caso Lourdes Pomposo y aporta que otro pecado sería intercambiarse recomendaciones bueno pero eso existe eso sí es verdad sí sí por eso que como existe ella lo considera un pecado y las validaciones bueno lo que pasa es que la gente no es tonta o sea si tú ves una recomendación de un compañero de trabajo pues tiene mucho menos valor que la recomendación de un manager de un supervisor de un director o de un cliente pero realmente las recomendaciones valiosas son esas las que no son cruzadas y la que es gente que no gana nada al hacértela porque imagínate como pasa en otras plataformas que te premiaran por dar recomendaciones entonces si tienes algo que ganar la recomendación no sería muy creíble pero cuando el que hace la recomendación no tiene nada que ganar pues realmente es mucho más creíble y sobre todo insisto si es de un manager de un supervisor tuyo o de un cliente esas son las que valen pues tras dos horas de charla yo creo que ha llegado el momento de daros las gracias y pedir disculpas a la audiencia porque tenemos un montón de comentarios en todos los canales no lo voy a repetir de nuevo y alguno más o menos se ha intentado responder a lo largo de la charla o está parcialmente respondida le invito a revisar un poco el vídeo quizás su pregunta se ha recogido y otros directamente es que no hemos tenido más tiempo de poder enlazar la pregunta hacemos lo que podemos son dos horas una justo el doble de lo que os habíamos pedido que estuvierais aquí yo creo que queda muy claro que habéis dado todo y que ya no podemos pediros ni un minuto más entonces a modo de despedida a mí me gustaría si sois tan amables pues 30 segundos un minuto una cosa cortita en el mismo orden de llegada si os parece oportuno por guardar el orden alfabético pues no sé algo que a modo de conclusión os quede de esta charla así sin pensar demasiado yo en este momento sobre LinkedIn y lo que hemos hablado pienso ¿qué piensas Alfredo? Bueno primero daros las gracias por haberme permitido estar aquí dos horas charlando con vosotros tan a gusto y luego simplemente yo haría una recomendación quizás un resumen que la gente se acerque a este tipo de medios primero un poco para ver en qué consisten cómo pueden ayudar ellos en los medios cómo les pueden ayudar los medios ellos mismos y que digamos abandonen un poco los prejuicios es decir hay mucha gente que tiene determinados prejuicios que como la palabra dice son juicios antes de conocer la herramienta y que son herramientas excelentes que nos permiten a todos aprender yo siempre he dicho que todos los medios sociales son una joya para el aprendizaje informal que se acerquen que lo miren que lo toquen un poco que no tengan miedo y que se animen si lo más que pueden conseguir son ventajas que se animen simplemente oye pues me encanta ese consejo tuyo Celia ¿cuál es tu pensamiento ahora al final? lo mismo primero agradeceros la oportunidad ha sido un placer un lujo estar compartiendo con Alfredo Alfredo y Pedro Vicente y bueno con todos vosotros y en cuanto a Linkedin en sí yo recomendaría que como decía antes Pedro que como ahora ya el trabajo va a ser por proyectos va a ser muy caduco no de por vida entonces que mantengamos el perfil de Linkedin muy al día muy enriquecido con vídeos que has hecho con slides de algún sitio con con imágenes y que lo que lo potenciemos ¿vale? porque nos puede nos puede dar mucho mucho juego ¿vale? muchas sinergias que te dicen los emprendedores interesantes que si alguien está diciendo no sé alguien no está muy de acuerdo que se exprese que se exprese se expresará por las redes se expresará por las redes ¿no? bueno yo voy a repetir algo que ha dicho Celia al principio ¿no? yo creo que es importante antes de empezar definir cuáles son los perfiles profesionales ante los que te interesa ganar visibilidad no solamente para quedarnos ahí sino para desarrollar relaciones y oportunidades y proactivamente ir a por ellos ¿no? invitarlos de forma proactiva nosotros con las marcas estamos invitando entre 5 y 15 personas diarias pero el target que interesa ¿vale? el target que interesa porque el contenido que vamos a compartir nos ayudará a difundirlo ese target si realmente estamos haciendo las cosas bien entonces va todo un poco de la mano y como ha dicho Alfredo también como veis no soy nada original estoy copiándome a los compañeros como ha dicho Alfredo también esto solamente es una pata más de una estrategia digital que al menos tiene que tener el blog los contenidos las estrategias de contenido como piedra angular y alrededor de él pues ya puedes tener en mi caso por ejemplo se basa en un blog mi estrategia personal en el blog exprimiendo linkedin.com twitter y facebook fundamentalmente esas plataformas tengo una pequeña cuenta en google plus que no trabajo porque no llego y la verdad es que llevo dos meses que no soy nada activo porque tampoco llego entonces como me pagan para que haga un trabajo hasta que no lo tengo hecho y cuando llego a casa ya no tengo ganas de ponerme con lo mío y otra cosa interesante que me parece importante para aquellos que os estáis iniciando lleváis un tiempo pero no sois activos y es que intentar integrar linkedin en vuestras rutines de trabajo es decir lo que no puede ser es que después de 10 horas de trabajo duro llegues a casa tarde y cansado y entonces te tengas que poner con linkedin mal asunto yo no lo haría entonces intentar aunque sean 15-20 minutos diarios intentar mantener vuestro linkedin participar revisar buzón revisar notificaciones e intentar bueno pues estar ahí aunque sean todos los días 15 minutos pero todos los días ese sería mi consejo integrarlo en vuestra rutina de trabajo pues me parece muy buen consejo la verdad yo voy a dar un último consejo como soy el anfitrión pues me permito estas pequeñas licencias lo que yo recomiendo un consejo es que nuestros espectadores os busquen en linkedin os pidan amistad y sigan vuestras publicaciones pero amistad sincera ¿no? amistad sincera amistad sincera sí y para si todos si quieren buscar vuestros perfiles aparte de que se buscan fácilmente en nuestro twitter oficial pueden ver que un rato antes de la charla están compartidos los tres perfiles o sea que ahí os buscan mira aún se les facilita mucho más la búsqueda para andar con vosotros y además como ya habéis confesado pequeño truquillo de que sí que la vais a admitir pues menos problema dirán que bueno os conocemos de otra actividad y esta cosa mira eso es otra mala otra mala práctica y no personalizar las invitaciones por favor cuando invitáis a alguien que menos que explicarle el porqué que menos que menos que personalizarla un par de líneas pero es que da mucha rabia encontrarse 20 invitaciones a lo largo de la semana y que el 19 no estén personalizadas no te expliquen ni no te expliquen nada es que parece que son coleccionistas de contactos me alegro de no cometer ese pecado pues ya somos dos que no lo cometemos bueno un gran saludo a todos muchísimas gracias y ahora iniciamos el proceso de cierre muy buenas noches y buenas noches a la audiencia